Creo que estamos listos, señor director. Sí, estamos listos. Sí. Saludando. La onda para arriba. Hay que trabajarla. Y no te quedas mirando para abajo. Yo que me eduqué y soy un hombre Que he aprendido todo después Que ahora me alejé del sistema Y me ha dado los ojos y ver No, gracias. Ya tenemos nuestra propia música. Gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Desprolíjame, sí. Desprolíjame, sí. Pero... Hola, hola, amigos de Hasta lo Más Alto Bienvenidos una vez más a este espacio Donde discutimos todo lo que necesita ser discutido Lo que no importa lo vamos dejando de lado Lo vamos descartando No se puede hablar todo de todo Es interminable, es interminable Es una cadena interminable Pero las cosas importantes las vamos a hablar acá Todas las noches, síganos, suscríbase Todas las noches, cada dos meses Un abrazo grande, gracias por estar Amigos discutidos Eugenia Galizzi ¡Qué lindo que le da este amigo a la guitarra! ¡Gracias, Lucas! Desprolíjame, sí. Porque ahora con mi alma vive un abrazo Encontré mi sistema Porque hasta los pasados simplemente voy Surcando todo el plano despierto Sí, tenemos tema propio Es una buena razón para suscribirte Dale like, comparte Hasta por ahí Y vamos entrando en cordura Vamos entrando en razón Queridos amigos, gracias por acompañar Es un privilegio enorme Que ustedes me tengan acá En el living de su casa, señora, señor Habla con ustedes el Dr. Schmidt ¡Ah, nuevo personaje! ¿Cómo es este tuteo de que Ricardo Que el Richard, que... No, discúlpenme una cosa ¿Usted no utiliza su título en el día a día? Bueno, seamos coherentes Queridos amigos Y si no, bajémonos del título todos Bajémonos del título todos Si todos somos El Richard, el Gonzalo, el Esteban La Susana O si no, somos todos Aquello que nos rotularon Aquello que nos rotuló El sistema Erróneamente 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 La creencia Por parte de los amantes Del sistema Los system lovers Y algunos moonwalkers El moonwalk de Michael Jackson ¿Cómo es el moonwalk de Michael Jackson? Que es un moonwalk supuestamente despierto Los amantes del sistema Y algunos moonwalkers Que parece que caminan para adelante Pero caminan para atrás ¿No? El pasito popular El pasito que No sé si era famoso Porque falta de fama No tenía No carecía de fama Digamos El buen Michael Pero si ponemos la palabra moonwalk Seguramente que aparece el señor Michael Allí Interpretando ¿No? Haciendo su Su pasito Donde Parece que camina para adelante Pero camina para atrás Y el pseudo despierto Te muestra la cara de frente Pero va caminando hacia atrás ¿Por qué? Porque se pegó la media vuelta Hizo el 180 grados Pero ahora En vez de volver Por el camino que venía Por el camino que venía equivocado Que demandaba Un about face Busquemos el about face ¿Qué significa? Buscamos en imágenes En lugar de hacer el about face Es un lindo término Del inglés Tiene Gilmour Un álbum Que así se llama Y quizás esa sea una linda conexión Con muchos de ustedes El about face Es el El cambio de mirada ¿No? La media vuelta El iba para acá Y ahora voy para allá Si se fijan más allá En lugar de buscar Toda la La logística Amazónica O lo que fuera De esta producción Simplemente ven como que Mirá Yo iba para allá Y ahora Fíjate para donde voy ¿No? Es el about face Es la media vuelta Miren Yo venía en esta dirección Y voy para la otra Ahora me doy vuelta Y tengo una opinión Completamente diferente Me hizo cambiar De mentalidad Pasé por esta experiencia Llegué a este punto Llegué a un extremo Y ahora estoy En este nuevo Paradigma Ahora he entrado En este nuevo Formato En esta nueva concepción Y es contrario A lo que venía Pero no basta Con darse la vuelta Ahora hay que caminar Contra corriente Hay que remarla Porque Nosotros nos habíamos Alejado ¿Cuántos años? ¿Cuántos siglos Venimos viajando? ¿En una tierra Flotadora? ¿En una tierra Sin ton ni son? ¿En una bola Giratoria? Bueno Vamos a hacer Ese camino De vuelta Y vamos a volver Por ejemplo Entre otras cosas Vamos a volver A la creación Y los Moonwalkers No quieren Hacer ese camino Hacia la Creación Y entonces Se han dado Media vuelta Y han dicho Todos Todos los que vienen Para acá Como venía yo Siguiendo El globo Y a la NASA Todos los que habíamos Aplaudido Con el alunizaje En 1969 Stop señores Porque era todo Un engaño Pero ahora En lugar de Hacer un camino Una trayectoria De regreso Siguen caminando En la misma dirección Pero ahora lo hacen A la A la Michael Jackson ¿No? Haciendo Como la mímica De que caminamos Para adelante Pero caminamos Para atrás Entonces Esas cosas Tengamos Cuidado Ahí está La caminata En fin Seguramente Hay mejores videos Pero ustedes La conocen Entonces Apliquemos La cautela El criterio Pensemos bien Hacia dónde vamos Estamos Reciclando Un sistema Estamos Subiéndonos A energías Nocivas Que venían En esta dirección Que nos venían Transportando a nosotros Ahora nos subimos Nosotros a ese caballo Y vamos cabalgando Para atrás El camino Es de Regreso Siempre Es de regreso Hacia nosotros Mismos O sea Dónde Hasta dónde Nos fuimos Confundidos Cuántos personajes Nos interpusimos Entre nuestra Esencia Y la sociedad Que nos rodea Y no hay que Darse la vuelta Y enfrentar A cada una De esos A cada uno De esos Personajes ¿No? Con la careta De la persona Esas personas En el sentido Del griego ¿No? No hay que darse La vuelta Y enfrentar A cada uno Y eran las siete Lavadas En el río De Namán Busquen Amigos La historia De Namán Perdón Namán Quise decir Pero bueno Me perdonó Y salió igual Con una sola Simplemente Cuestión de buscar Lo de Namán Que era un Noble Que padecía De lepra Y fue a ver Un profeta Fue a verlo Al profeta Eliseo Y el profeta Eliseo Le mandó Un mensaje Sin decir Nada Mandó A su sirviente A atenderlo A su Secretario Digamos A su mano derecha Jesse Que después Pasara A categorías Inferiores Por una cuestión De egos Y demás Y de Interés Y de Mercar Mercar Con las cosas De Dios Jesse O Ahí En el descenso Pero Mientras tanto Mientras Jesse Todavía Era Fiel Eliseo Lo manda Y le dice Que le diga Simplemente Que para sanarse De la lepra Debía Bañarse Siete veces En el río Jordán No me lo tomen No me lo tomen Textual Estoy casi seguro Que era el Jordán No estaría Además Repasar la historia Y se fue Enojadísimo El noble Porque no fue Atendido Primero Por el profeta A quien tenía Curiosidad De ver Quien estaba Ocupado O se hizo El ocupado Y mandó Ese mensaje De Mira Yo Acá Me Me comunico Con Dios Estamos En armonía No estoy Demasiado Interesado En todo Este Politiquerío Y todo Este Este Conventillo Que se va A formar Si yo Me tomo Porque ahí Tengo que Entrar a la Costumbre Y no sé Si lo tengo Que saludar Con la Derecha Con la Izquierda Si le Tengo que Dar un Abrazo Si le Puedo Dar un Beso Si le Puedo Regañar Si le Puedo Llamar La Tensión O Me Tengo Que Quedar Callado Vienen Un montón De Hombres Armados Con Usted Viene Usted Con 50 Guarda Espaldas Viene Usted En Una Limusina Y Viene Usted Con Un montón De Regalos Que Sabe Que No Me Interesan Para Nada Lléveselo De vuelta Déselo A los Pobres Haga Lo Que Usted Quiera Y Lo Mandó A bañar Siete Veces Y El Tipo Se Fue Enojadísimo Maldiciendo Y Diciendo Como Si no Tuviera Yo Ríos En Nuestra Tierra Siete Veces Mejores Que Esta Inmundicia Me Está Mandando A Las Cloacas Me Está Mandando Al Río Acá De Estos Pobres Muertos De Hambre Me Está Mandando Al Pueblo Me Estamos Mandando Ahí Enfrente De Toda La Gente Que Me Voy a Acercar A una Parte Del Río Peligrosa No Me Voy a Acercar A una parte Donde Más o menos Se bañan Ya Dos o Tres Me Van A ver A mí También ¿Cuántas veces Me dijo Que Tengo Que Entrar Siete Siete Veces Tengo Que Hacer La Parodia De Que Me Bañé Una Vez Y Que Todavía Siete Veces Tiene Un Problema Que Está Buscando Resolver Y Se Fue Enojadísimo Y Lo Convencieron Sus Súbditos Su Guardaespaldas Lo Convencieron De Que Lo Haga Y Este Hombre Fue Y Se Enfrentó A Siete Personas Que Él Mismo Había Generado Y Esto Es Interpretación No Es El Texto Textual Para Los Que No Lo Conocen Lo Leen Y Es Mucho Más Directo Y Mucho Más Suave Simplemente Se Bañó Siete Beces Y Quedó Sano Quedó Con La Piel Sana Fresca Como La De Un Niño Pero Yo Le Estoy Agregando Que Esos Siete Movimientos Esos Siete Esfuerzos Esas Siete Campañas Hacia El Río Entro Al Río Salgo Del Río Entro Al Río A Bañarme Salgo Del Río No Lo Hizo En Siete Días Seguramente Que Lo Hizo En Un Rato Ya Para Sacárselo De Encima Que Iba Poner Acampar A Toda La Muchachada Cerca Del Río Y Estarse Metiendo Un Día Después Otro Después Otro Después Pensándola No Las Hizo Todo Pero Cada Vez Que Salía Se Acordaba De Un Personaje Que Él Mismo Se Había Creado Y Finalmente Al Final De Esta Secuencia Salió En Comunión Con Su Creador Y Dándole Créditos A Su Creador Y Confiando En Su Palabra En Sus Promesas En Su Herencia Y Se Entendió A Sí Mismo Y Salió Renovado El Verdadero Bautismo Que En El Caso De Namán Para Quien Le Gusta Copiar Modelos De Bautismo Bueno Ahí Caso De Namán Eran Siete Veces Y Salió Renovado Con La Piel Fresca Como La De Un Niño Sea Un Recién Nacido Y El Recién Nacido Nace En Qué Nace En Una Verdad Nace De Haber Conectado Con La Verdad Pero El Camino Fue De Regreso Atravesó Siete Personajes Que Él Mismo Se Había Creado Y Emergió Namán El Hijo De Dios Quien Da Quien Está Cara a Cara Con Su Creador Hasta El Punto Que Nos Es Permitido Mientras Revistamos Este Cuerpo Este Físico Una Vez Que Salimos Del Cuerpo Ya Tenemos Otras Virtudes Y Eventualmente Lo Dicen Las Escrituras Estaremos Cara a Cara Con El Señor Con El Creador De Todas Las Cosas Pero Hasta El Punto Que Lo Permite Esta Naturaleza Física Namán Estaba Cara a Cara Con Su Creador Al Momento De Salir De Ese De Enfrentar A Ese Séptimo A Ese Séptimo Enemigo Propio Que Él Mismo Había Creado Y Es El Camino De Regreso Y El Camino De Regreso No Se Puede Hacer Moon Walking Para Atrás No Basta Con Darte Vuelta Y Decir Veníamos Equivocados Veníamos En el Camino Equivocado Hace Falta Volver Y Ver Quién Nos Trajo Hasta Acá Y Nos Trajimos Nosotros Mismos Montados En Una Energía Tan Poderosa Tan Evidentemente E Innegablemente Poderosas Que No La Teníamos Detectada Es Como Imagínense Lo Poderosa Que Si A Nos Suben En Un Auto Nos Suben En Un Camión Nos Suben En Andas Y Nos Transportan De Un Lugar A Otro Inmediatamente Nos Damos Cuenta Que Estamos Siendo Movidos Se Nos Está Moviendo El Piso Hay Algo Extraño Que Nos Está Pasando Esta No Era Mi Ubicación Hace Cinco Minutos Algo Por Más Lento Esto Se Está Moviendo Para Acá Para Allá Nos Venían Transportando Físicamente Nos Damos Cuenta Prácticamente Sobre El Momento Pero La Energía Que Nos Traía Acá Ideológica Filosóficamente Tenía El Poder El Poder Que Tiene La Mentira Que Es Desarrollarte Una Conciencia Que No Es La Conciencia Legítima No Es Tu Conciencia Real No Es Lo Que Te Dicta Tu Propia Esencia Tu Esencia Es Aquella Que Fue Heredada Que Fue Legada Al Momento Del Soplo El Soplo A Adán Viene Con Una Conciencia Con Un Vocabulario Con Con Lenguaje Con Una Inteligencia No Hay tabula Raza En La Creación Somos Levantados Del Físico Inerte De La Física De Lo Material De La Materia Inerte Somos Levantados Animados Almificados Condones Que Son Herencia Divina Y Que Constituyen Nuestra Semejanza Si no Tanto La Imagen Pero La Imagen Es Parte Imagen Y Semejanza Y Eso Es Lo Que Somos Pero El Espíritu De La Mentira Es Poderoso Como El Padre De La Mentira Es Poderoso Y Nosotros Venimos Lidiando Venimos Cargando Y Nos Viene Cargando A Nosotros La Mentira Es La Energía Es La Ola Que Nos Va O La Correntada Que Nos Va Llevando Y El About Face Es Absolutamente Necesario Pero No Lo Es Todo Porque Aún Peor Caminar Hacia Atrás Amigos Caminar Hacia Atrás Es Peor Que Ir Ciego En La Dirección Equivocada Porque Vemos De Que Nos Estamos Alejando Y Tardo Temprano Terminamos Negando Aquello Que Parecía En Un Momento Que Estaba Allí Próximo Cuando Dijimos Esto No Es Una Casualidad Esto Que Somos Nosotros Es Producto De Un Acto Consciente ¿Quién Es El Consciente Detrás De Este Acto Que Me Da El Ser Hoy Y Esa Pregunta Nos Llevaba En Una Dirección Pero Cuando Empezamos A Querer Ajustar La Respuesta A Esa Pregunta Al Último Personaje Que Nos Venía Trayendo O Al Anterior O Al Anterior Al Tercero Al Cuarto Al Quinto Al Sexto Quizás Como En el Caso De Namán Que Estaba Posicionado Muy Alto Socialmente Requería De Atravesar Y Desmentir A Siete Versiones De Sí Mismo Humillarse Siete Veces Para Poder Encontrarse Con Su Creador Pero El Moonwag Te Lleva Para Atrás Y Ahora Te Creaste Un Nuevo Personaje Que Es El Michael Jackson Caminando Hacia Atrás Entonces Los Ciegos Amantes Del Sistema Y Los Moonwackers Están Deseosos De Que La Versión De La Historia De La Creación De Wikipedia Por Ejemplo Pero Que Se Condice Con Lo Que La Mayor De Las Universidades Avaladas Por El Sistema Por El Poder Promueven Wikipedia Condice Wikipedia Está De Acuerdo Sigue El Formato Es Parte De Aquello Que El Poder Avala A Través De Sus Instituciones Más Loadas Más Referidas Como Puede Ser Harvard Como Puede Ser La Universidad De Buenos Aires Como Puede Ser La UNAM La Universidad Nacional Autónoma De México Como Puede Ser Salamanca Aquella Famosa Universidad Tan Siquiera Por El Dicho De Lo Que La Natura No Da La Salamanca No Presta Oxford Harvard Yale MIT Las Universidades De La Del Este Estadounidense Ivy League Ivy League Ahí tenemos Término Ivy ¿Qué significa Ivy League? Ivy Oh No me salió La I I V Ahora me salieron Dos Is Disculpen Ivy League Universities Y ahí las vamos a ver Por ejemplo Por ejemplo Un grupete Probablemente Estén todas Probablemente No Pero tenemos Penn State Pensilvania Columbia Harvard Dartmouth Yale Cornell Brown Princeton Etcétera Etcétera Y estas son las universidades Que Celebra Aplausos El Sistema Y Ellos son los que promueven Esto Lo que tenemos acá A la derecha Y que me dispongo ahora A leer Y habla en el artículo de Wikipedia Más allá de todo el detalle que da Un poco el meollo de la cosa Empieza a aparecer por acá Porque lo importante Según dice Esta parte Este segmento del artículo Que es largo Y vamos a leer solamente un párrafo Este Pero Por supuesto Que Invitadísimos A leer Todo el artículo Que creo que simplemente Se llama Ah bueno Narración de la creación del génesis Así se llama El artículo general Digamos Pero nosotros estamos Enfocando Simplemente En una En una sección Que No quiero Perder pie aquí A ver si no me la pasé ya Sí Aquí me la había pasado un poquito Que es Creacionismo Y el género De la narrativa De la creación Y los sistemistas Los que aman el sistema Y los moonwalkers Quieren que esto sea verdad Con todo su corazón Porque les permite Seguir moonwalkeando O les permite Seguir corriendo A 60.000 kilómetros Por hora Hacia el fondo Del absolutamente Nada Porque les permiten Seguir siendo Seguidores de Freud Les permiten Seguir siendo Seguidores De Elon Musk Les permiten Seguir siendo Papistas Les permiten Seguir siendo Patriotas Argentino Español Ruso Paraguayo Soy cubano Soy estadounidense Americano Soy mexicano Les permite Seguir Citando Estos Estos Corrientes Energéticas Que alejan Del creador Porque interponen Interponen Formatos Y sistemas Y 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 O sea Mi manera De interpretar La realidad Está condicionada Por mi cultura Por mi entorno Y no por Dios Es un Dios casual Que pasó por aquí Por la ciudad de México Pues soy chilango Güey ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tocó? Hombre Hombre De haber nacido aquí Cualquier tío A mí Malísimo La verdad que no lo tengo al español Me tomo un mate Y me siento ahí muy argentino Bueno ¿Qué querés que te diga? A mí me tocó ser argentino Y Dios Y Dios Por lo tanto El creador Va a tener Facultades Que 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 el argentino Pueda definir ¿No? Está Tiene que Tiene que caber Dentro de Mi argentinidad Si no Desconozco Quién sea Ese ser Tan Misterioso Porque Esa es la visión Que tenemos Finalmente De Dios Nos crea Nos crean Formatos La argentinidad La Bolivarianidad Mi caribeñidad Mi europeísmo Mi orientación política O sea Dios evidentemente Cabe dentro de las normas Del capitalismo Es imposible Que Dios Tenga De hecho Todo lo que Es izquierda Es Lejos de Dios De hecho Él separó Las cabras De 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 las ovejas Y a las cabras Las puso a la izquierda Y Y tratamos De De las ovejas Dándole Un formato Y vamos Moonwalking Dejándonos Llevar por filosofías Humanas Cuando Nuestro About Face Era para Volver A nosotros mismos Que somos aquellos Que emergimos de la materia Ante el soplo Del creador De eso se trata El 180 grados De caminar hacia atrás De caminar Contra corriente Y en la caminata Contra corriente Uno de nuestros Referentes O sea El referente Del inicio Es el Génesis Uno Que aquí lo tenemos En Reina Valera Donde Reina Valera Revisada 2015 Podemos leer Tres Cuatro Cinco Versiones Donde arranca Diciendo Con las palabras Que la mayoría De nosotros Ya conocemos El día de hoy Que son En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba sin orden Y vacía Había tinieblas Sobre la faz Del océano Y el espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Entonces Dijo Dios Fiat Lux Hágase la luz Y fue la luz Dios vio Que la luz Era buena Y separó Dios La luz De las tinieblas Etcétera Etcétera Y entonces Entonces Porque Este texto Es revelador De la verdad Tal cual Tal cual Sentimos Al momento Del about face De la tierra Plana Cuando empezamos Nos dimos vuelta Porque la tierra Esplana Encontramos Que este texto Este texto Pero textual Tal cual Aparece allí Guarda correspondencia Con la realidad Y con la intuición Con la renovada visión Que tengo Del universo Se refleja Con el texto Literal No con la metáfora De hecho La interpretación Figurativa De El relato De génesis Es parte De la energía Que nos llevaba Hacia la lunisaje Y hacia la conquista De Marte Y hacia todas Esas fantasías Espaciales El about face Nos lleva Hacia la Literalidad Del génesis Por eso Los amantes Del sistema Y los Moonwalkers Adoran Esta Este Este Como se dice Este Salvoconducto Que es El significado Estoy leyendo Del artículo El significado Aquí Derecha Arriba El significado Que se derivará De la narrativa De la creación Del génesis Dependerá De la comprensión Del lector De la comprensión Del lector De su género Y aquí nos va a querer Decir En qué constituye Un género O sea Cómo Interpreta El lector El género Y si el lector Lo que nos está queriendo decir Es que si el lector Porque ahora te va a decir Lo que En este artículo Toma por género Que es El tipo Lo de Redefine El tipo literario Al que Pertenece Mi interpretación De a qué Tipo Literario Que es Ahora los vamos a ver Ahora los vamos a ver Pero dice El tipo literario Al que pertenece Y aquí hace Hace una Ya salvedad de antemano Una advertencia fuerte Hace una enorme diferencia Si los primeros capítulos Del génesis Se leen como Cosmología científica Es decir Yo no puedo leer Nada De lo que nosotros Llamamos la realidad Del cosmos Nada De lo que dice el génesis Refleja textualmente La realidad Del cosmos Cosmos Eso quieren decir Con Cosmología científica No puedo leerlo Como cosmología científica Es decir Científicamente Eso no dice nada Mi condicionamiento Mi ya mirada Que si lo miro así O lo miro asá Va a cambiar mucho El panorama Pero acá ya empieza A tirar los palos De cuál es la visión Que no estaría Avalada De ninguna manera Que contradice Quizás La lógica Pero bueno Mínimamente Contradice a Harvard Y a Y a los A los pensantes ¿No? Los únicos que pueden leer esto Como una Y darle Este Carácter científico A la narrativa Del génesis Son los fanáticos Pero los simples Mortales Y nosotros Los democráticos Y los capitalistas Del mundo Nosotros tenemos Los permisos Para leerlo Correctamente Y lo leemos Sin darle Tenor De verdad Científica Que si es Mito Darle importancia Como cosmología Científica Mito de la creación O saga Histórica ¿Cuál piensan Ustedes Que favorece Aquí Este artículo A la creación A esta narrativa Como un mito De narración O como una Auténtica saga Histórica Obviamente El mito Esto es un mito Y si los Los Sumerios También lo tenían Y los egipcios Esa es la Esa es la ¿No? Eso es parte Del justificativo Y se va Trenzando Esto que no tiene Ningún sustento En ningún lado O sea La Biblia Tan siquiera Se autosustenta En sí misma Por ser Un escrito Que es El escrito Central De nuestra Filosofía De nuestra Cultura De nuestra Idiosincrasia Aquí en Occidente Pero esto De que La creación Es un mito Eso se sustenta Prácticamente En la nada O sea Narrativas Marginales De negacionistas De pseudo Despiertos De moonwalkers Que buscan Alejarse Del creador Y no Acercarse Entonces Inventan Un creador Que está En el Desconocimiento En el Nunca Sabré Quién Y en el Que me va A llevar Siete Vidas Descubrirlo Pero no Es el Del génesis Esa 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 Mala Interpretación Del género Del texto O sea Si yo interpreto Que en el Género Puede ser Que aquí Haya Ciencia Aquí haya Algo Científico Eso Sería una Mala Interpretación Y está un poco Mal escrito El artículo Pero se entiende Lo que quiere decir Eso para quien Lo lea Con cautela Después Así que puede Que no 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 haya Un Una Una Lógica Gramatical En lo que En lo que voy a leer Pero Pero Se entiende A donde Quiere llegar La mala Interpretación Del género Del texto Es decir La intención Del autor O sea Si yo Hierro En pensar Que el autor Quería Comunicar La verdad Quería hacerme Saber a mí Cómo fueron Las cosas Quería Hacerme Saber Lo que el hombre Sabía No lo que el hombre Teorizaba Lo que el hombre De dos mil años Atrás Lo que el hombre De cuatro mil años Atrás Entendía Por sus orígenes Porque eran Descendientes Próximos A Noé Por sangre Entendían Su linaje Si eran hijos De Sem De Cam O de Jafet Y si eran hijos De Cam Y si eran hijos Perdón De Sem Si eran hijos De Abraham O no Y si eran hijos De Abraham Si eran hijos De Isaac O de Ismael Y si eran hijos De Isaac Si eran hijos De Jacob O de Esaú Como Herodes Que era hijo De Esaú Y sabía Él Y sabían Dos mil años Después O como Su Contraparte Digamos Su No No es la contraparte De Herodes Herodes Es muy circunstancial Pero digamos El 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 actor Principal El actuante Quiero decir Porque no era Ningún actor Sino El actuante Principal Jesús Jesús De Nazaret Jesucristo Jesús el Cristo El Mesías No era hijo De Esaú Sino que era hijo De Jacob Después llamado Israel Y después ya ha vertido A sus hijos En doce tribus Una de las cuales Era Judá Y de la tribu De Judá Viene el linaje Viene el linaje Por eso Jesús Era judío Pero no solo era judío Era judío Del linaje De David El primer rey Por lo tanto Uno de sus ancestros También era Salomón Y Salomón Y Salomón Proviene de El pecado Más Famoso Más escandaloso Del escándalo Más grande De la fragilidad De la demostración De fragilidad Más grande Del rey David Que fue el resbalón Ese Que tuvo Con Betsabe La vecina La hija De un militar Suyo A quien hizo matar En el frente De batalla Para poder quedarse Con la señora Porque la había dejado Embarazada Y cuando la dejó Embarazada Y el otro Estaba en la guerra Le dijo Pues vuélvase usted A su casa Y se pasa unos días Con su señora Para que después Cuando salga la cría Y con todo El post-traumatic Este Syndrome De la guerra Que sale medio loquito Que vuelve de la guerra Él se encuentra Con un niño Nueve meses después Y Ay ¿Te acordás Si sabes Cuando viniste a casa Y ay Qué bien Que lo pasamos Y mirá Aquí está Nuestro Benjamín ¿Qué más querés? Pero Le salió Por la culata David Porque Aquel Aquel Buen hombre Aquel Buen hombre De una Nacionalidad Peculiar ¿No? De una nación Ni siquiera Dentro de la tribu De 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 los Hititas ¿No? Del El Eteo Urias El Eteo Se volvió al campo De batalla Y La señora Que aparentemente Era muy bella Seguramente Era muy bella David La vio A 500 metros De distancia Y dijo Perdónen Me traen A esa señora Para acá Por favor Y de ese Escándalo De ese Escándalo Y no El fruto Porque ese Niño Lo perdieron Ese Niño Murió De hecho Nació Pero murió Creo que Murió Al cumplir Un año Y fue El tormento De David Fue El tormento De David De ahí En adelante Seguramente Se dedicó A escribir Los salmos Para derrocar ¿No? A ese personaje Que él A esa persona Que él mismo Se había ido Construyendo A lo largo De No La construcción Sobre su propia Soberbia Sobre su propio Ego Que fue diciendo Yo soy el rey De este mundo Dios Me tiene Designado A mí ¿Qué más Quiere Una mujer Una pobre Mortal Aunque sea Casada Casada ¿Con quién? Con ese pobre Súbdito Que en cualquier Momento Cae en el campo De batalla Y la deja Sola Llena de hijos Y mira Acá yo la puedo Subvencionar De por vida Pero Después tuvieron Otro hijo Cuyo nombre Es Salomón Y ese es el linaje De Jesucristo Que no No solo viene No solo viene De 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 esa falta Y de ese pecado Sino que es Hijo Fíjense Que feo Que suena Si lo dijera Yo en palabras Vulgares Jesucristo Es hijo De una Prostituta Y miren Si Degradara Yo el vocabulario Hacia el término Popular ¿Y qué estaríamos Diciendo De Jesús? Que es hijo De una puta ¿Esto es Sacrílego? No Porque puta Por más que es una palabra Que no usamos Cuando estamos tratando De conectar Con el corazón Es una palabra Que todos Conocemos Y quizás Tenga algún agravante Y quizás La prostituta No sea puta En teoría O técnicamente Pero yo creo que en el fondo En algún lugar Hay algo de vocación también ¿No? En la prostituta Debe haber Quizás Fue sometida Pero tenía familia Y estoy hablando De los ancestros Del rey David Entre quienes Encuentra Raab Que nada Tenía que ver Amigos Nada Tenía que ver Con la nación Hebrea Desde ningún Punto No sabemos Si era semita Siquiera Se intuye Que sí Habría que estudiar Digamos El origen De las De los Jericoitas De los jericanos Pero ella fue Quien tendió Un cordón rojo Por la ventana Del muro De Jericó Dándole a conocer A los israelitas Donde vivía Y los israelitas A quienes Ella misma Había sacado De un apuro A los espías Los había Escondido Pues Como María Magdalena Había Reconocido A Dios Antes De que se lo Trajeran Por la fuerza Y se los Amparan Por la cara Así como María Magdalena Reconoció Al Mesías Cosa que no Hicieron Por ejemplo El sumo sacerdote El que tenía Los rollos En la mano Todo el día Y la supuesta Prostituta María Magdalena Supo reconocer Al Mesías Sin que nadie La encauzara A ello De hecho Como una Marginada De la sociedad Y una mal vista Porque por algún motivo Tenían que apedrearla Deberían haberla Apedreado Según la ley Pero por algún motivo No lo hacían Y ella vivía Entre el pueblo Sabiendo Que se sabía Que Que era Ella Por eso Cuando Lo perfuma A Jesús Y besa Sus pies Muchos pensaron Mal Y dijeron Que clase De Profeta Puede ser este Que se deja Acariciar Por una mujer De segunda Tercera categoría O lo que fuera Y Rahab Aquella Jericoita Rahab Fue Madre De Jesús Una de sus bisabuelas Y se dedicaba A la prostitución Y Betsabe Era mujer De otro Y otra Otra Ruth Ruth También A mitad de camino Entre Rahab Y Betsabe O mucho más cerca De Rahab Está Ruth Que también Es Descendiente De Perdón Madre De Jesús Pero Venía De otra Nación Era Moabita No era Israelita Y venía De un Siendo Viuda Siendo Viuda Y no habiendo Tenido hijos Contrae Matrimonio Con un Hombre A quien Ella Se arroja A sus pies O sea Ella se Ofrece Al hombre En su lecho A calentarle Los pies Dice Las escrituras Dicen las escrituras Pero varios hombres Sospechan Que una linda Jovencita Que te cae a la cama Y se acuesta A tus pies Puede que te quite Un poco el sueño Pero Quizás Sea falta Mía Y Vos Aquel buen Hombre Que ya la había Visto Antes Durante el día La había visto Y le dijo A sus siervos Y déjenle un poco De La semilla Del fruto Del trigo Creo que era Que van recogiendo Para que ella Tenga un poquito Para sí Porque había venido A recoger A mendigar Al campo De Boaz Y después Se tira A sus pies Y ella también Es madre de Jesús Y era Moabita Y Raab Tampoco Y Betsabe Si Urias Era Eteo Probablemente No lo sé Si Betsabe Era Era Etea No Atea Y Tita Naciones De la Antigüedad Moab Que son Descendientes De aquel Aquella Aberración Moab Si mal no recuerdo Es descendiente Fíjense Donde viene A Jesús A redimir A Lot Que se había Acostado Borracho Con sus propias Hijas El sobrino De Abraham Se había Acostado Con sus propias Hijas Ellas lo Emborracharon Y tuvieron hijos Y si mal no recuerdo La nación De Moab Proviene De ese incesto Sin embargo Una de ellas Es la abuela De Jesucristo Y así Y así está cargada La historia De seres fallidos Del gran traidor David Cobardemente Matando A quien estaba A quien estaba Dando su sangre Por él En nombre De él Y de su Pueblo Lo manda a matar Para quedarse Con la mujer Y si ese no es El acto más Miserable Pasa cerca Y son los abuelos De Jesús Porque no es un cuento De hadas Amigos Donde todo es De colores Y todo fluye Y todo es bonito Sino que es la historia De la humanidad Es la historia Nuestra No es la historia De los santos Los santos La historia De los santos Será contada A partir De que nosotros Seamos santos Y somos santos A partir De aquel Bautismo Como el de Namán Que fue en agua Y simbólicamente Somos convocados A bautizarnos En agua Como se bautizó Jesús Pero El eventual Renacer Viene del espíritu Y viene Adentro Por eso El despertar De la tierra Plana Es tan válido Como tantos Otros despertares Pero un despertar No es El final De la historia El despertar Último Es la aceptación Del espíritu divino Reconectar Con Dios Por eso muchos Se asustan De la palabra Religión Porque remite A religar Nosotros Nosotros Estamos A la Al borde De A punto De En todo Momento Por supuesto Casi siempre Contra nuestra Voluntad Y contra nuestras Pasiones Y demás Tenemos siempre La posibilidad De religar Con el creador Que es a través Del espíritu Y nacemos ya Con un espíritu Religado No un espíritu Religioso El espíritu Religioso Es el De la Lucha El que está Buscando Religar El que está En el oficio De religar Pero una vez Religados Salimos Religados De ese Nacimiento Espiritual Y vamos Volviendo Hacia nosotros Mismos Camino Que le tocó Transitar A David Después de haber Tocado Fondo Cuando el Profeta Natán Entró A sus Aposentos Y le dijo Tú eres Ese hombre Malvado Que teniendo Cien ovejas Fue y mató La del vecino Para entretener A sus amigos Tocó Fondo David Y empezó A volver Seguramente Empezó A volver Amigos Cómo Se iba A morir Cómo Se iba A morir Sin Avanzar En su Camino De retorno Y no Necesitamos Llegar Hacia Ningún Lado Simplemente Tener La mirada Hacia adelante Y reconocer Quién es aquel De dónde venimos Y quién es aquel Que nos Rescata Y quién es aquel Que nos Amó Y con mano Tendida Conectamos Y nacemos Y nacemos Del espíritu Y la caminata Ahora es Con el pecho Inflado Grande Pero se termina De hacer En el espíritu No en la carne No en esta carne Sino Sino que es solamente En el espíritu Y termina Eventualmente Desprendiéndose De esta carne Puede tranquilamente Reconectar Con la materia Porque al polvo Volvemos Pero ese mismo polvo Nos puede constituir Y nos puede revestir En cualquier momento Porque en sí No tiene Maldición Lo que había sido Condenado Es nuestro espíritu Y avanzamos En esa dirección Y después En el linaje De Jesucristo Está corrupto 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 Hasta que llega Jesucristo Y ahí cambia La historia Y ahí ya Deja de ser Esta Esta Procesión Netamente Carnal Humana Y sanea Sanea Nuestro Nuestro Devenir Cura Sana Deja atrás Abre un nuevo Camino Por eso es la Verdad Y la vida El camino La verdad Y la vida Fíjense Fíjense lo que dice Un Moonwalker El erudito Evangélico Reformado Bruce Walt ¿Qué? Bruce Walt Disney Será Advierte Contra Uno De Esos Malentendidos El enfoque Literal Rígido Que conduce A la ciencia De la creación El enfoque Literal Rígido Que conduce A la ciencia De la creación Una Aberración Desde el punto de vista Intelectual La ciencia De la creación Es una rama Del creacionismo Presentada Sin un lenguaje Bíblico Explícito Pero con la afirmación De que la creación Especial Y la geología Diluviana Basados en la Narración De la creación Del génesis Tienen validez Como ciencia Nada Tiene validez Como ciencia En esa narración Dice que eso Es un Enfoque Literal Rígido Y tales Interpretaciones Inverosímiles Como la teoría De la brecha La teoría De la brecha Que es Entre Génesis 1 Y Génesis 2 Esa es una Interpretación Que tampoco A la que yo No suscribo Pero bueno Está puesta Como ejemplo De que esto Deriva de una Literalidad La presunción De una tierra Joven De que el creacionismo Habla de 6.000 años Entre 6.000 y 7.000 años Una cosa así 10.000 años En los casos Más 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 graves O más Una tierra Joven La literalidad Es una visión Rígida Esa literalidad Es contraria ¿No? Que dice Este El erudito Dice Advierte Contra Esto Advierte Contra Aquello que Promueven Una tierra Joven Y Advierte Contra Aquellos Que como dice Al final Del párrafo O de la oración Niegan La evolución Advierte Contra Quienes niegan La evolución El El moonwalker Evangélico Reformado Sí Se reforma A ver Era evangélico Probablemente Tenía algo Del evangelio Pero se reformateó Y ahora camina Para atrás Ahora es Michael Jackson Caminando para atrás Por eso digo Que esta visión Aman los amantes Del sistema Y los moonwalkers Porque se sienten Acompañados De estos estafadores Otro erudito Porque estos son eruditos Amigos Acá usa la palabra Erudito Y acá usa la palabra Erudito A ver Sabemos Que significa La palabra Erudito Vamos a poner No Vamos a poner Una imagen De un erudito Porque es importante Hacernos una Una imagen mental De lo que es Un erudito Tenemos La lechuza Muy sabia Después tenemos Un tipo ahí Con una pluma Una pluma Escribiendo Y leyendo Y citando De aquí Para allá Bueno Este Sor Juana Inés De la Cruz La tenemos acá Eso Simboliza Un erudito Fíjense Estas caras De seriedad Que a veces Yo caigo En la Indiscreción De a veces Tener medio Esta carucha Buscando Que el ego Llene Aquellos Aquellos Espacios De Total ignorancia De los que padezco De total Tosudez O De más Pero eso Pero eso Vendría a ser Un erudito Son tipos Serios Entre ellos Aparece Marco Tulio Cicerón Imagínense Sin Marco Marco Tulio ¿Qué haríamos? ¿Qué Donde Estaríamos Sin Yancheo O como se llame Este señor Este A ver Definición del erudito Ah pero no Ahí viene la lechuza No sé Pero la lechuza Amazónica Bueno Lo que sea Acá está ¿Quién es este? ¿Este cristiano? Ah no Cristiano Muy difícilmente Ay no pude No venía No me decía ¿Quién era? ¿Cómo me deja ahí Preguntándome ¿Quién es ese Ese erudito Tan Este Warhammer Lo tenemos Al mundo De Al martillo De la guerra ¿No? Al martillo De Thor Lo tenemos Entre los eruditos Bien Entonces ya sabemos Lo que es un erudito ¿No? Un tipo serio Vamos a tomar Con toda seriedad No le vamos a No vamos a tomar A la chacota No es un charlatán Otro erudito Conrad Hayers Vamos a ver Vamos a ver Si Conrad Hayers Puede Digamos En cuestiones De imagen Puede Se le Se aproxima A lo que Tenemos ya Conceptualizado Como un Erudito Conrad Hayers Sí Como no Un poco Más simpático Digamos que Conrad Conradito Viene a ser Ya un tipo Con un poco Una Sí Hasta Algunos otros Encantos No es solamente No es un mero erudito Acá tenemos otro No Pensé que era El De las fauces ¿No? El de las fauces Y el del El del veneno Si relacionan Si relacionan el nombre Fauces Con veneno Van a saber A quien me refiero Pero acá tenemos Fotos De este Buen erudito De este Que nos enseña Cómo pensar Y aquí sí que ya Es un tipo Serio Cruzado De brazos No sé Si tendrá Su doble Reloj O no Es muy probable Que tenga Su doble Reloj En aquella Imagen De los brazos Cruzados Ah Pero creo que esto es Murid Bergouti Nada que ver Con el otro Este es un Referente Del buen Del buen Este ¿Cómo se llamaba? Conrad Hayers En fin En fin Él o ahí El erudito Este De resumen El pensamiento Con las siguientes Palabras Vamos a poner acá A Conrad Y decimos Una interpretación Una cita De Conrad Una interpretación Literal De los relatos Del Génesis Es inapropiada Señores Fuera de aquí Usted está interpretando Literalmente Lo que dice El Génesis Fuera de aquí Es Es Inapropiado Que usted Haga eso Es engañoso E inviable Porque dijera usted Que sea Viable Aunque fuera Engañoso Pero viable Eso es como Una versión Alternativa ¿No? Una versión Alternativa Los multiversos Hay otro Universo Una versión Alternativa Pero no Pero ni siquiera Es viable No La teoría De cuerdas Es viable Pero esto Es inviable Encima Es un engaño Y es Inapropiado Y los amantes Del sistema Quieren Que interpretemos Esto así Por eso lo promueve El erudito Conrad Hayers Y muchos Moonwalkers Van con el erudito De la mano Fuerte Tomado de la mano Con el Yo voy Tomado de la mano Con Conrad Hayers Tomado de la mano Con el Yo voy Por donde va Si Conrad Dice que es Inapropiado Si Conrad Dice que Es Engañoso Si Conrad Dice que es Inviable Con el Yo voy Pero si yo canto Si Jesús Te dice amigo Deja todo Y ven conmigo Yo mi mano Pongo en la suya Y voy con el No Que estúpido Ese muchacho Pobrecito Se emociona Con el tema Yo voy Tomado de la mano De Conrad Hayers Un tipo Que solamente Contempla Lo viable No lo inviable Y lo engañoso Esto es todo Agenda Escribieron esto La literalidad Es una Implementación Los fanáticos Están detrás De la literalidad Y de tomar A la Biblia Como fuente De conocimiento Es una actividad Totalmente fanática Inapropiada Para empezar Porque acá vamos a hablar De cuestiones morales Señores Usted se está sacando Los calzones Frente a la humanidad Al querer citar A la Biblia Como la fuente De la verdad Eso es inapropiado Póngase usted Sus calzones Y váyase a su casa Cámbiese Y vuelva Bien vestido Señor Con una visión Viable Tan siquiera Viable Porque presupone E insiste Presupone E insiste Imagínese Dos Aberraciones Ya presuponer ¿No? Yo Escucho un ruido afuera Y digo Es 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 pie grande O es Un zombie O es Este Un Un Hada Que está afuera Lo presupongo Y después Insisto No señores Si es un hada Presupone E insiste En un tipo De literatura E intención Que no existe O sea Dios No quiso Comunicarle Jamás nada Al hombre Eso fue Un tipo Ahí Muy probablemente Un Moisés Con muy mala leche Y con esto ya De cortarse El prepucio O sea Una cirugía Ahí Extraña Un tipo Raro Y queriendo Que todo el mundo Se corte Su prepucio Y escribió Estas cosas De Que Dios Que el día Uno Que el día Dos Que el día Tres Y al final Todo eso Era un hombre Que seguramente Todavía le dolía Donde se había Cortado el prepucio Es todo Una fábula De la mano De Conrad Hayers Sea lo que sea Porque en realidad Mucho no importa Génesis 1 Es un relato Ya que presenta El personaje Y su caracterización Un narrador Y una tensión Dramática Expresada Es un episodio De los pitufos O de He-Man Es un episodio De Mazinger Z O de Brigada A Con eso les estoy diciendo La edad que tengo Es un episodio De Tommy Jerry Es una película De Chaplin Esto lo hacía Hasta Cantinflas Esto lo hacía Carlitos Balá Ea-ea Pepe Un nudo Un narrador Una tensión Dramática Expresada a través De una serie De incidentes Organizados en el tiempo Sucediendo cosas El autor sacerdotal De Génesis Tuvo que enfrentar Dos dificultades principales Primero Está el hecho De que dado Que solo Dios Existe en un punto Nadie estaba disponible Para ser el narrador Entonces se tiene Que poner Moisés Ahí a decir Que es lo que había pasado En segundo lugar Estaba el problema Del conflicto El conflicto Es necesario Para despertar El interés Del lector En la historia Por sí Pero sin nada más Existente Ni un monstruo Del caos Necesitamos que aparezca El pecado En cualquier momento De todas maneras Eso está por fuera De la historia De la narración No sé por qué Si está hablando De la narración De la creación En fin Por allí va El tiro Lo que no quieren Amigo querido Es que conozcas Conozcas Y que le des Algún Lugar Aunque sea Mínimo Lo que no quieren Es que Tengas la concepción Mínima De que Ocurrió De cómo Es nuestro Origen Así como No querían Que sepas La forma De la tierra Y tardaron Siglos En lavarnos La cabeza Para que ni siquiera Supiéramos Cómo es nuestro Entorno físico También Han destruido Nuestra herencia Del conocimiento Aquello con lo que Nosotros realmente Conectamos Aquello con lo que Vibramos Porque si nosotros Nos podemos parar Ahora en una tierra Plana y nos sentimos Más Mejor asentados Nos sentimos Más autóctonos Más legítimos Más dueños Más en control De nuestra realidad Así también Cuando nos asentamos En nuestra herencia Y en nuestra historia Nos afianzamos Nos afianzamos Como siempre Debe suceder En el encuentro Con cualquier Cimiento Genuino Como cuando Hacemos pie En el agua Y eso es el génesis Que está La semana De la creación El origen Y eso está Representado En este dibujo Donde nos dice Qué ocurrió En cada Día Y lo tenemos Representado Geográficamente Con el 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 Y el 7 Quizás el más fácil El que no vamos a abordar En este En este directo Es el del descanso Del día 7 Pero como vemos ahí Tenemos una hamaca paraguaya En dos palmeras Diciéndonos Diciéndonos No hace falta Acá entrar En que si hay Una simbología Por detrás Simplemente Es un lugar Donde se puede Descansar Entonces así Esquemáticamente Aunque imperfectamente Y de una manera Burda Y de una manera Grosera Pero es Como si tuviéramos Un pequeño Esquema Croquis De lo que es Los días De la creación Y simplemente Vamos a tirar Una clave Que es Que obviamente Va a resonar Con nosotros Cuando nos demos cuenta Que hay un orden Jerárquico De lo sublime Hacia lo tangible Que hay un orden Que va de lo sublime Que es Lo más alto A lo Más tangible De aquello Más remoto Más elevado Hacia lo más cercano De tal manera Que Vemos una progresión Si miramos En el Día uno Vamos a ver La luz En el día dos Vamos a ver La atmósfera Las aguas Las aguas Abajo Y las aguas Arriba La mal llamada Atmósfera Porque No por lo de Atmos No por lo de Atmos Por lo de gas Sino por lo de Esfera Que no sabemos Que forma Tenga Pero presumimos Que tiene Forma De Cúpula O paraguas Tal como Parece Señalar Algún texto Bíblico También Pero eso es El día Segundo Y el tercero Ya vemos La separación De la tierra Y del agua Y el surgimiento De los vegetales Y en el día Cuarto Vemos Los astros Las luminarias En el cielo Y ese es el acto Del cuarto Día Y en el quinto Día Vemos Los peces Y las aves Y en el sexto Día Vemos Los animales De la Tierra Los animales Que caminan La tierra Y también Al hombre Y el tomar Esto como Un orden Lógico Jerárquico Donde Vamos De lo O sea Si vamos Desde el 6 Hacia el 1 De la cuenta Regresiva Vamos a ir De lo más Sustancial De lo más Material Y de lo más Próximo A nosotros Por lo tanto Aquello con lo que Nos podemos Relacionar Con mayor Facilidad Pero de ahí A medida que Vamos transitando Hacia atrás Hacia el día Cuarto Hacia el día Quinto El cuarto El tercero El segundo Y el primero Vamos a llegar A lo más Sublime Y aquello que está Más alejado De nuestra Conciencia inmediata Y eso nos va A servir Saber que hay Un orden Nos va a servir Como evidencia Que no tienen Manera de Contra De contradecir Los que van Caminando Hacia atrás Los moonwalkers Porque Porque La verdad Se manifiesta A sí misma Y termina Por ser Irrebatible Y es solamente Un aspecto Humildemente Una interpretación De su servidor Humildemente Una lectura De un servidor No sé Si alguien Haya hecho Esta lectura Pero humildemente La ofrezco Sin temor A equivocarme Porque no estoy Contrariando Las escrituras Sino que Las estoy Leyendo Y las estoy Entendiendo Y me doy cuenta Que en el mundo Tangible Material De mi entorno Yo tengo Mayor latitud Y tengo Mayor conocimiento Porque En primera instancia Vamos a ver Qué encontramos En el día 6 En el día 6 Encuentro A mi esposa Y no estoy Con esto No entremos En el cuento De que si nos Entendemos O no nos Entendemos Hombres y mujeres Simplemente De que Si hay alguien Si hay una criatura De la que yo sé Algo En esta tierra Es de mi esposa Imposible Que conozca Mejor a mi perro Porque jamás Me ha revelado Uno de sus pensamientos Jamás Mi perro Me ha dicho Una palabra De lo que está pensando Me ha dicho Muchas cosas Pero no De sus pensamientos Ni de sus ambiciones Ni de sus sueños Ni de sus estados De sus proyecciones De sus deseos Me ha transmitido Poco más Que simplemente Su estatus Su estatus Y cosas hermosas Como Como la lealtad Como la sinceridad Como la humildad Todo eso Está en mi querido perro En mi querido caballo Pero si hay alguien Que está A mi alcance Es el otro No solo mi mujer Mi vecino Mi prójimo El otro Es mi primera fuente Mi primer Lo primero A lo que yo Me 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 acerco Como mediador Entre Dios y yo ¿Qué es? Papá ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Nos preguntamos Le preguntamos Nos preguntan Nuestros hijos Y de lo que más sabemos Es del día 6 Esa es nuestra Nuestra fuente De De Sabiduría Más Menudeada Más desglosada Más al alcance Más picada Más cortada En pedacitos ¿Para qué? ¿Para qué? Yo me pueda nutrir De allí Mira la hormiga Oh perezoso Está lleno Jesús mismo Se compara A una gallina Ya un animal De Que el quinto El quinto día Y no del sexto O sea Sube un escalafón Se va un poco más lejos Pero a un próximo Nuestro Y vemos que En las aves Se manifiesta El amor Y podemos Contar En ese sentido Con una gallina Mucho más No sabemos Pero sabemos Que el amor Traspasa Atraviesa A las aves Las aves Aman A sus hijos No es un instinto Esos son los cientificitas Esos son los moonwalkers Esos son los que van para atrás Porque Jesús No iba a ser tan tonto De decir Oh Jerusalén Jerusalén Cuántas veces He intentado Como apoyuelos Recogerlos Bajo mis alas Que son repeticiones También O está evocando También La figura poética Del salmista David Bajo sus alas Seguro descanso Dice el himno En la sombra De sus alas Me gozaré Y cuántas veces He intentado Y de Esa figura De las alas Y los ángeles Que están representados Con alas Seres alados Como lo representaba No el artista No Como lo mandó Representar El mismo Dios A Moisés En las instrucciones De la construcción Del arca Del arca Del pacto Del antiguo testamento Los ilustró Con alas Y a la sombra De tus alas Las aves Son amorosas Pero ya Son más distantes Son más distantes Salvo excepciones Son más distantes Tenemos al delfín Tenemos algunos Pericos Loros Cacatúas Que guardan relación Con nosotros Bastante estrecha Pero entre los animales Del sexto día Tenemos mucho más Latitud Podemos Prácticamente Conversar Si tenemos paciencia Y si tenemos Conciencia Si tenemos más bien Conciencia Y no paciencia Podemos conversar Con los caballos Podemos conversar Con los perros Podemos conversar Con los gatos Se nos acercan A nosotros Están en nuestro entorno Y se ordenan A nuestros pies Inclusive las fieras Más feroces Cuando estamos En plena conciencia Se ordenan Ante nosotros Porque todo Lo pusiste Debajo De sus pies Lo dice El salmo El salmo 8 Todo lo pusiste Debajo De sus pies Significa que nosotros Estamos parados Sobre toda la creación Por lo cual Cuando estamos En plena conciencia La naturaleza Debajo nuestro Se ordena Se ordena Jerárquicamente Con nosotros En la cima De la creación Por eso Hay una Hay una Doble jerarquía Porque cada cosa Cada cosa Que está Ahí digamos Tanto vamos De lo tangible A lo sutil Yendo del día 6 Hacia el 1 Como vamos En un proceso De alguna manera Contrario Cuando pensamos Que propicia Que está Por encima De que Y para que Haya expansión Debía primero Haber luz Y la tierra El agua No La tierra No emerge Del agua Hasta que no Hay una expansión Y las plantas No emergen De la tierra Sin la luz Y sin la expansión Y los astros No son puestos En su lugar Antes De que haya Plantas En la tierra Dice Pero como Se morían Sin el sol Pero Amigo querido Amigo querido Justamente Ahí Caíste En una De las trampas Porque la luz Sustenta La vida No el sol Ni la luna Las plantas Son antes Los árboles Son antes Que el sol Y la luna Y ese cuento De que si el sol Pestañeara Por un segundo Se acabaría Toda la vida En la tierra Amigo querido Es mentira Dice 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 la Biblia Que el sol Dejará De dar Su luz Imposible Imposible Hecatombe Muere todo No Amigo Porque la luz Del primer día Es una manifestación Divina Que es una energía Por así decir Que está Muy por encima Del sol Y de la luna Y en ese tipo De reflexiones No quieren que caigas Los moonwalkers Los amantes Del sistema Y los pseudo Despiertos Que caminan Hacia atrás No quieren Que conectes Con esta Información Porque se cae Su protagonismo Porque dejamos De mirarlos Porque dejamos De aplaudirlos Porque dejamos De decir Ah usted Si es el que Se dio Cuantas cosas Usted me dijo Que eran ciertas Si Pero hay más Que son ciertas Y están mucho más allá De mi posibilidad De elucubrar Y están por ejemplo En Génesis 1 En el primer capítulo De Génesis Y están En el comienzo En las primeras palabras De las escrituras De las santas escrituras Y ya no me estás Escuchando a mí Sino que estás Leyendo El Génesis Y donde te das cuenta Por la narrativa Que las plantas No dependen De la luz Del sol Haciendo este Seguimiento Jerárquico Y que una cosa Se apoya En la otra Y fíjense ¿Cuál? ¿Qué es lo que está En la cima De esta secuencia De eventos? El hombre Es el último Según la narración Antes del descanso Lo último Que crea Dios Como detalle ¿No? Ya como Ya como corona De toda la gloria De todo lo bueno Que había creado Entonces viene La creación Del hombre Y por si fuera poco Le pone Una cereza En el pastel Que se llamó Eva La criatura Que estaba todavía Asentada En los hombros De Adán Y era el cauce De la manifestación Máxima De la vibración Más alta De su espíritu Por eso Hasta el día De hoy Amamos Tanto A la mujer Porque ese fue Nuestro origen Ese sentimiento Esa atracción Hacia ellas Hacia las mujeres Hacia la Hacia nuestra mujer Hacia Eva Cuando estamos En plenitud De conciencia Y eso es lo más alto En esta secuencia Está por encima De los peces Y de los animales Para aquellos Que se enfocan En el perro Y en el gato Y que ahora Que se viene Año nuevo Y hay que No importa Si un bebé Se despierta Cuando tiramos Cohetes A mí me preocupa Que mi perro Se llora Bueno amigos Si está más Preocupado Por el perro Que por su sobrino El bebé De la casa El niño Chiquito Su nieto Entonces Usted está Salteándose Al prójimo Y está Yendo Oblicuamente Hacia una Criatura Inferior En este orden Jerárquico Por eso Nosotros Para entender A Dios Nosotros También Como Namán Nos debemos Bautizar En el Jordán De nuestra Creación En el Flujo De esta Información Nos debemos Bautizar Siete veces Entrando Primero Por el Día Sexto Saliendo De nuestro Reposo Y de nuestra Inacción Y de nuestro Simplemente Estar dormidos Como si reposáramos En el descanso De Dios Del séptimo Día Y debemos Entrar en la Conciencia Lo primero Que nos Enfrentamos Cuando volvemos A Dios Es a nosotros Mismos Y a nuestros Congéneres A los seres Que nos Rodean Y jerárquicamente Jerárquicamente Y con menor Posibilidad De que sea Nuestro Primer Despertar Ya podemos Ir A ver Que pasa En el Reino Animal Y recién Una vez Nutridos De aquello Que nos Confieren Nuestros Semejantes Y los Animales Los seres Con Ánima Con Alma Los Animales A no Confundir Que Dios No le dio De sus Dotes A ninguna Criatura Sopló Solo Al hombre A quien Dotó De una Característica Única Que no Comparte Con los Animales Sin embargo Los Animales Tienen Ánima A diferencia Si vemos Del día Quinto Para atrás Nada Tiene Ánima Amigos Veganos Dejen Que no Dejen Que los Torturen Con esto De que Usted Cuando corta El apio También El apio Se queja Y llora Y patea Y grita No Amigo Vegano Las plantas No Tienen Alma No Tienen Ánima No Significa Que Dios No Haya Pasado Por Ellos No Significa Que no Tienen Pero De la Misma Manera Los astros Del día Cuarto Las luminarias Del día Cuarto Son seres Inanimados No Contienen Conocimiento De sí No operan Por sí Salvo En los Momentos En que se Hace Analogía De los Astros Pero Está bien Clara Está bien Clara Que es Analogía Cuando se Refiere A alguien Como Un ser Un Como Cuando se Refiere A un ser Como Lucero De la Mañana O Cuando se Refiere A ángeles Como Estrellas Pero Las Las luminarias En sí No tienen Entidad No tienen Alma Por eso Es Mucho Más Lo que Podemos Aprender De un Delfín Mucho Más Tangible Mucho Más Está Mucho Más Desglosado Está Mucho Más A nuestro Alcance Lo que Nosotros Podamos Aprender De un Delfín De un Ave De una Gallina Por eso Jesús Dijo Que Que se Comparó A una Gallina No A los Astros No Dijo Cuántas Veces Yo Como Sol Quise Atraerlos A ustedes Planeta Júpiter Saturn Vengan Para acá Cuántas Veces Traté De gravitarlos Hacia A mí Nunca Dijo Eso Lo Trajo Mucho Más Cerca Y Dio Un Ejemplo Del Reino Animal Del Quinto Día Entonces Entonces Cada vez A medida Que vamos Transitando A través De los Días De la Creación Hacia Atrás Hacia El Primero Cada vez Es más Difícil Extraer Digamos Poder Expresar El misterio Que conlleva Cada uno No sabemos Siquiera Porque Al delfín Ya lo hemos visto Y lo hemos tocado Y nos ha salido A saludar O como Digan Voy a intentar Hacer mi mejor Sonido De delfín O quizás Sea un poco Irreverente Estamos hablando En serio Estuve muy tentado A hacer una Intentona Pero no lo voy a hacer Pero al delfín Lo conocemos Pero el sol No sabemos Lo que es Amigos El sol No sabemos Si es fuego Si es foco Que es Las estrellas No sabemos Que son Sabemos Lo que Nuestros ojos Nos dicen Y punto Que son luces Que en la Tierra También hay luces Hay luces El fuego Es luminoso Pero no No es Lo único Hay incandescencias De otro tipo Que no No tienen que ver Con La temperatura Hay fosforescencias Hay fósforo Hay cosas visibles En la oscuridad Los ciertos insectos En el fondo del océano Hay seres que Tienen Una linterna En su cabeza Si mal Si mal No Espero que sea cierto Porque tampoco Los he visto nunca Pero si he visto Si he visto Entre Entre los En En Puerto Rico En Puerto Rico He visto Los A ver Como es esto Algas Fosforescentes Algas Fos Fos Fosilizadas Dice Lo primero Están Va a aparecer Como que es una Imagen del espacio O lo que sea Pero no Es simplemente Una toma de noche De una De un lugar Donde Donde hay algas Aquí seguramente Les han tirado Piedras O algún Algo Que esta es una Esta imagen Que nos manda El Hubble Desde el espacio Pero así se ven Estas Estas Algas Luminosas Entonces No sabemos Amigos No sabemos Que son Los Los El sol La luna Y las estrellas Solamente sabemos Que son luminosas Que son luminarias Y hasta ahí llega A nuestro alcance A diferencia Del delfín Al de diferencia Del Chimpancé Del día Sexto Que es una Información Mucho más Desmenuzada Mucho más Desglosada Nos vamos Como entrando En mayor Densidad De misterio En cuanto Avanzamos Hacia Atrás En los días De la Creación Y las plantas Amigos Si no Si no Las conocemos Hasta el día De hoy No las Conocemos No sabemos Que Lo poco Que habíamos Adquirido Lo poco Que veníamos Sabiendo Lo hemos Perdido A través De la Industria Esta Que se Dedica A explotar El conocimiento De las plantas Una industria Muy macabra Que se Dedica A explotar La virtud De las plantas Pero nos Comunicamos Muy mal Con las plantas No le podemos Preguntar Oiga Usted Honguito Muy bonito Que está ahí Usted Es champiñón O es De estos Hongos Que Es champiñón O peyote Dígame usted No No le digo Nada Usted Póngase un bocado Y después Me cuenta Y se Comunica muy mal Con nosotros Los animales Los animales Tan siquiera Nos avisan El león Nos muestra Los dientes Como diciendo Mirá Esto Filoso Acordate Sabés Que te Abriste la piel Con una rama Filosa Bueno Imagínate Estos dientes Y aparte Tengo fuerza Y no viste La sangre Que le saqué A aquel venado Bueno No te acerques Muchacho Pero el peyote Dice Acá estoy No sé Yo no sé Nada No aviso Nada Quizás un poco Con los colores Un poco Con los colores Pero no sabemos Lo que son las plantas Y no nos podemos Comunicar tanto Con ellas Sin embargo Por supuesto Cuando conectamos Con su sabiduría Cuando comunicamos Con su mensaje Estamos entrando Estamos más próximos A lo más sutil No A esta información Ya más No tan Desmenuzada Pero son como Fuentes Como fuentes De luz Que nos llegan A nosotros Nos transmiten Nos dan Un reporte Así igual Como nos Conmovemos Con los astros Con la luna ¿Qué nos está diciendo La luna llena Amigos? Pero si no se está Comunicando con nosotros Pero no porque Tenga alma Es menos tangible Que otra Que un ser Animado La luna Y el sol Son mucho menos Tangibles Sin embargo Llegan a A nosotros Del mismo Modo Lo hacen las plantas Y ya la sutileza Del día dos Ya la sutileza Del día dos Del oxígeno Lo que llamamos Oxígeno Independientemente De lo que sea Aquello que respiramos Independientemente De cuál sea Su nombre Esto es El atmos Lo que está Y cuántos Dicen Mira Quiero que respires Conmigo Este es Un ejercicio De respiratorio Muy poderoso Quiero que pongas Tu dedo aquí Que te sientes Cómodo Aprendiendo A respirar Aprendiendo A conectar Con nuestro Atmos Y tenemos Mayor Conocimiento De lo sutil Y el último Escalafón Sería La luz Que es la Representación Más alta De lo sutil Lo más cercano A lo sutil O sea Digamos Lo más cercano Al verbo O al Al Deus Dixit Al Dios Dijo Porque lo primero Que dijo Sea la luz De lo que nosotros Tenemos Conciencia Porque quizás Estuvo callado Hasta ese momento Y cuando abrió Su boca Lo primero que dijo Sea lo más Próximo Así Era la luz Por eso es El misterio Más elevado Y por eso La ciencia Se ha abocado Tanto A estudiar La luz Y a querer De explicarte A qué velocidad Viaja Y de dónde Viene Y para dónde Va Y cuántos Matices Tiene Incluso Lo han convertido En armas De guerra Y Lo han bastardeado Y por eso Por eso La mimética Del enemigo También Es una Es una Luz Cusa figura Bíblica Es Un lucero De ahí También El Fer De la luz ¿No? El El Feros El que Transporta El que Lleva El Lucifer Así Como Los Las Coníferas Ferean Conos Son portadores De conos Coníferas ¿Qué son las Coníferas? Y ponemos ahí Imágenes Y son portadoras No, no es que Tienen forma De conos Sino que Las 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 Porta El portador Del cono Es una Una categoría De vegetación Y después Estaba El Fer De la Luz El El Portador De la Luz Opa Qué Alto No Qué Alto El El A ver El primer El primer Súbdito Divino Lucifer 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 Quién Se convierte En El enemigo De Dios Quién se da vuelta Ante Dios El lucero De la mañana Como referencia O como O como Ilustra No recuerdo Si es Isaías En este momento Quién habla de Otule O Lucero De la mañana Uy Qué feo Aprete botones Que no debí apretar Este teclado Es muy malo Lucero De la mañana Biblia ¿Dónde? No quiero citar mal No quiero citar mal Y sí Isaías 14 ¿Cómo has caído Del cielo O lucero De la mañana Hijo de la Aurora Has sido derribado Por tierra Tú que debilitabas A las noches ¿Cómo caíste Del cielo O lucero Hijo de la mañana Cortado Fuiste por tierra Tú que debilitabas Las noches ¿Cómo caíste Del cielo O lucero Hijo de la mañana Cortado Fuiste por tierra Tú que debilitabas Las naciones Tú que decías En tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas De ahí Surge Este Desinencia Este designio De llamar Al enemigo Lucifer Que es No es una palabra Bíblica Es una Lectura De De Isaías Es una Es una cita Es citar esto Citar el lucero De la mañana El hijo De la mañana El hijo De la luz Y que quisiste Llegar A lo más alto Por eso Está Está más cerca Está más cerca De la parte Más Sutil Que citábamos En los días De la creación Al primer día De la creación Por eso Tenemos ahí El uno La luz Y ese es el conocimiento Más Más lejano Que tenemos Más remoto Mayor entendimiento Tenemos Del día dos Más accesible Más cercano A nosotros Está El día dos Que el uno Y el día tres El día cuatro Están más cercanos A nosotros Pero para quienes Le dan tanta importancia A los astros Que no significa Que no mantengan Un orden Dentro de la naturaleza Y que sean Reflejos De Sí mismo Dice Que los cielos Cuentan La gloria de Dios Pero no solo Se refiere A A A las luminarias Como quieren Decir Los astrólogos Si no De los cielos En todo su conjunto Los cielos Que están Atravesados Por la luz Del primer día De la creación Que están Atravesados Que son Que son La La atmósfera Los cielos Los cielos Que están Delineados Por las aguas Por la tierra Los astros Que Emergen De detrás De una línea De Vegetación En el Horizonte Todo eso Cuenta La gloria De Dios Pero también Como dice El salmo 19 Que ahí habla Los cielos Cuentan La gloria De Dios El firmamento Habla del firmamento Anuncia La obra De sus manos Un día Emite palabra A otro día También Los días De la creación Un día Emite palabra Al otro día Todo esto Es una cadena Es una línea Por la razón Por la cual A Daniel No se lo comieron Los leones Porque él Estado Alineado Perfectamente Con su creador Los leones Leones Inmediatamente Se situaban Por debajo De ese ser Superior Pensar que los leones Iban a comer A Daniel Era como que nosotros Pensemos que van a venir Ángeles del cielo Y nosotros no los vamos A comer O los vamos a tratar De herir Como hicieron Los sodomitas Lo cual Les agenció Su destrucción Los sodomitas Fueron destruidos Con azufre Con fuego Y azufre Fueron destruidos Porque estaban Estaban tan Fuera De cualquier Lineamiento Con Dios Que no No sabían Siquiera Reconocer A sus Evidentes Seres Superiores Que venían De fuera De esta realidad Y ellos Los querían Este Someter A su Corrupción Sexual Básicamente Querían Violarlos Querían Someterlos En el acto Sexual En ese nivel De conciencia Estaban Sodoma Y Gomorra Y Dios Los Exterminó Así como A lo largo De la historia Exterminó A incontables Incontables Animales Humanos Así como Exterminó Al 99,999999% De la población En el diluvio Cuando no perdonó Sino a 8 Porque estaban De continuo Al mal Su pensamiento Y su Accionar De continuo Estaban Procurando El mal Estaban En incoherencia Pero Daniel Pero Daniel Observaba Y a los Y a los Cuales Él También Contemplaba Pero alineado Con los Con los Corrientes Con las Aves Que pasaban Por sobre su Cabeza Y con Y con los Peces Del mar Y con los Animales Y con sus Semejantes Y consigo Mismo Estaba en el Descanso Del Jehová Es mi Pastor Nada me Faltará En lugares De delicados Pastos Me hará Descansar En el Descanso De los Delicados Pastos De la Conciencia Y de estar Asentado En el Cimiento De la Creación Los Leones No lo Entendían Como Comida Lo Entendían Por el Ser Que Dios Puso En la Tierra Muy Por encima Muy Por encima Porque los Escalafones Son De De Distancia La distancia Entre la Animalidad Y el Don Divino El Soplo Divino La Conciencia Divina El Roash El Aliento De Dios La Distancia Es Eterna Ahí se Conjuga Todo Lo Sublime De Los Anteriores Días Pero Para Entenderlo Hay que Tener La Conciencia De Todos De Toda De Toda Esta Secuencia Y Esa Jerarquía En Mi Opinión Innegable Prueba Que El El Texto El Texto La Narrativa Puede Puede Ser Tomada Como Fuente De Sabiduría Y la Sabiduría Solamente Consiste En la Verdad Todo Lo Que No Es La Verdad Es imposible Que Todo Todo Es Una Mentira Todo Lo Que No Es La Verdad Es Desinformación Por eso Es Importante Ver Este Orden Jerárquico De Los Días De Creación Y Entender Cual Es Nuestro Cimiento Ideológico Filosófico Espiritual Físico En todo Aspecto Y En todo Sentido Daniel Respetaba Cada Uno De Estos Días Y Estaba Parado Sobre Ellos Y Los Animales Los Leones No Se Lo Comía Los Astrólogos Quieren Enfocar En el Cuarto Día Y Quieren Consultar A Las Estrellas Como Única Fuente Aún Contradictoria Es Como Una Fuente Más Desglosada Que La De Nuestros Propios Animales Entren Amigos En lugar De Preguntarle El Signo En lugar De Preguntarle El Signo ¿Qué Signo Sos? Ay Nos Estamos Conociendo Ay Me Encanta Pero ¿Qué Signo Sos? Ay Tauro Déjame Ver Eso amigo Fijate Cómo es Su perro Entra a la casa Y fíjate Cómo es Su perro Y si te gruña Y te ladra Te puedo asegurar Que lo del Tauro Y eso Va Va Por detrás Y puede Tener Algo 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 Algún Conocimiento Hay En el Lineamiento En el Orden De los Astros Y en la Circunstancia Astral Pero Pero no Va a ser Tan tangible Como ir a Saludar A la Suegra Y fijarte Un poco Cómo es Porque Vas a Entender Mucho Más De Esa Tauro De Esa Lea O De ese Leo De ese Pisces De ese Capricornio Vas a Entender Mucho Más Conociendo A su Hermana Gemela A su Mejor Amiga A su Mejor Amigo A sus Maestros A sus Ídolos Si es Un Seguidor Amigo Si es Un Seguidor De Luis Miguel Entonces Ojo También Porque Luis Miguel Llega Hasta Por Ahí Hasta Que Me Olví O sea Todo Siempre Hay Una Novela Una Vida De Fantasía Te va A decir Mucho Más Que si Nació Con la Luna En tal Lado Con el Sol En el Es más Sutil Es más Lejano Es más Distante Esta secuencia De los Días De la Creación Presento Como Evidencia De que El Génesis Tiene El Nuestro Conocimiento El Conocimiento Esencial Para Nosotros Al Contrario De lo Que Quieren Que Entendamos Los Amantes Del Sistema Y Los Moonwalkers Que Se Resisten A Enfrentar Las Personas Que Ellos Mismos Han Creado A Partir De La Energía De La Mentira Que Nace En El Capítulo Dos Del Génesis Casualmente Allí Viene La Fuente De Esa Energía Perdón En El Capítulo Tres Donde Habló La Serpiente Antigua El Eventual Dragón Diablo Y Satanás La Serpiente Antigua Lo Dice El Apocalipsis La Serpiente Antigua Es El Diablo Y Satanás Nuestro Enemigo Y Por En El Conducto En El Canal De La Energía Que Emana De La Serpiente Antigua Se Han Creado Los Las Personas En El Sentido Grego Los Personajes Las Máscaras Que Yo Debo Enfrentar Para Poder Reconectar Conmigo Mismo Con La Verdad Amigo Querido Sirva Esto Como Un Pequeño Mínimo Básico Testimonio Como Una Pequeña Un Pequeño Grano De Arena En Pro De Conocer Más Sobre Nosotros Mismos De Recordar Quienes Somos De Reconectar Con La Verdad Y Con Nosotros Mismos Y Con Dios Y Que Cuando Conectamos Y Reconectamos Con Dios Estamos Reconectando Con Nosotros Mismos Y Volvemos A ser Coherentes De Esa Herencia Que Fue Dada El Regalo Que Nos Fue Legado A Nosotros Día Tras Día Comenzando Con La Luz Siguiendo Con La Expansión Siguiendo Con La Vegetación Con La Aparición De La Tierra Siguiendo Con El Sol La Luna Y Esos Regalos Los Astros Mirándonos Por Así Decir De De Noche Y El Sol En El Amanecer Y En El Atardecer Y Las Cómo Juega Su Luz Su Encanto Cómo Juega Con Todo Con La Vegetación Con Nuestra Piel Misma La Luna Cómo Interactúa Con Nosotros Cómo Interactuamos Nosotros Con La Luna Y Todo Eso Que Nos Fue Legado Volvemos A Entrar En La Coherencia Cuando Ordenamos Las Cosas Y Le Damos El Lugar Que Corresponde En Esta Jerarquía Y Después Entramos Reconectamos O Conectamos Con Los Animales Los Del Mar Los Del Aire Y Finalmente Con Nuestro Perro Nuestro Gato Que No Es El Simio El Que Más Afinidad Tiene Con Nosotros Sino Que Es El Perro Y Es El Gato No Es El Simio Que Quieren Poner Como Más Próximo A Nosotros No Es Es Innegable Que El Simio Es Distante A Nosotros Quizá Por Designio También Porque Sería Imposible Elucubrar A partir De Un Perro Que Nosotros Descendemos Del Perro Imagínense Si Tuviéramos La Relación Con Los Simios Como Tenemos Con Los Perros Que En Algunos Países Por Supuesta Hay Tres O Cuatro Que Tienen Su Monito Ahí En Paraguay Y Que Hay Relaciones Espectaculares Pero Tenemos Mucha Más Familiaridad Con El Perro Con El Caballo Que Con El Simio En Nuestra propia Experiencia Yo no Conozco A Ningún Ser Que Tenga Más Más Afinidad Con Un Simio Que Con Un Canino Ninguno No digo Que no Los Haya Pero Pero Inclusive Con 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 Elefante Hay Historias E Historias De Relación Con El Elefante Hay Historias E Historias De Relación Con El Camello Con Los burros Con La Llama No Tanto Con El Simio Pero El Simio Está Allí También Para Enseñarnos También De Jerarquías Inclusive Y Toda Esa Información Está Mucho Más Accesible Y La Última La Que Está Más Encumbrada Por Encima De Todo Es Aquella Conciencia Con La Que Podemos Conectar Que Es La Que Tiene Nuestro Prójimo Nuestro Par El Otro Que Es También Como Yo El Otro Que También Es Hijo De Dios En Adán Y La Reconexión Definitiva Que Es Aquella Que Se Da Como Hijos De Dios En Jesucristo Les Mando Un Abrazo Enorme Con Esto Concluyo Y Corto Aquí Pero Me Me Gusta También Abrir La Puerta A Quien Quiera Acercarse Ojalá Hablar De Este Tema Pero También Estoy Abierto A Hablar De Cualquier Cosa Este A Acercarse Aquí La La Dirección Es A A Ver Si La Puedo Compartir Estaríamos Hablando De Esto Que Empieza A Verse En Pantalla Que Es HTTP Vamos A Ver Bienvenido Quien Tenga Ganas De Participar Más Que Bienvenido Sea Alguien Que Quiere Rebatir Alguien Que Quiere Hablar De Otra Cosa Alguien Que Quiere Consultar Que Quiere Expresar Una Opinión Por Ahí Se Podrá Encontrar Con Alguna Resistencia De Mi Parte O No Pequeño Debate O Lo Que Fuera Pero Estoy Completamente Abierto A Quizás Alguien Que Tenga Ganas De Participar Se Meta Básicamente Es Gitsi Es Una Plataforma Que Se Llama Gitsi Y Entrando A Gitsi Vas En Barra Hasta Lo Más Alto Y Estarán Accediendo A Mi Canal A Perdón A Esta Plataforma En la Cual Estoy Apareciendo O sea En la Cual Tengo Presencia Y Se Va A Se Transmitiendo Por Aquí Después Esta Parte Este Segmento Simplemente Queda como Un acto Social Entre Nosotros Para Saludarnos Un Poco Y Demás Pero Lo Retiro Del Mensaje Central Que Es Lo Ya Expresado Hasta Aquí Por Una Cuestión De Que A Ver Si Vale La Pena La Conversación Bueno Me Me Acerco Al Chat Por Lo Cuál Van A Desaparecer Los Comentarios Y Saludar A Germán Andrad Que Estuvo Activísimo Saludar A Javier Guash Que Estuvo Por Ahí Cernicar Quien Más Estuvo Jorge Rentería El Canal De Alfredo González Miguel Ramón Quien Más Eugenia Galici Raúl L Alejandro Con Un 3 Bien Todos Ellos Más Que Invitados A Participar Por Acá Quien Tenga Ganas Les Mando Un Abrazo Enorme A Todos Los Demás A Todos Los Que Simplemente Quieran Permanecer Como Espectadores Pero Aquí Está Veo Que Está Iván Villar Por Ahí Y Adelante Iván Si te Da Ganas De Conectar A Través De Tu Tecnología A Través De Tu Teléfono Con Jitsi Es Una Plataforma Gratis De Videoconferencia De No Establecer Comunicación Con Nadie Este No hay Ningún Problema Quedará La Invitación Abierta Para Otra Ocasión Estamos En Oferta Si ponen Aquí En esta Plataforma Hasta Lo Más Alto En Jitsi En Meet Punto Jit Punto Si Jitsi Meet Jitsi Meet Y ponen Hasta Lo Más Alto Todo Junto Estarán Golpeando La Puerta De Esta Plataforma Y yo Les Daré Acceso Alguno Que quiera Preguntar Que quiera Repasar Algo Que quiera Debatir Lo hago Un poco Y nada Acá Acá Tenemos A Talle Talle Cabodi Cómo Será Cómo Será Eso Talle Tal No 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 lo puedo Descifrar A ver Comentame Talle Cabodi Estás En vivo Te escucho En vivo Saludos A todos Bueno Buenísimo Buen espíritu Se ve que hay Ahí 10 de la noche Por acá En Ensenada México En Ensenada 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 México Vamos a Vamos a A Este Culturizarnos un poco Ensenada Lo he oído Pero no recuerdo Ensenada México Para ubicarnos Y tu nombre Pablo Baja California Ensenada México Baja California Claro Debeía Debeía Sospecharlo Siendo las 10 de la noche Tiene que ser Hora de Del oeste A dos horas de acá Estamos a dos horas de diferencia Bueno ¿Cómo estamos Pablo? Contame Lo que te trae Para acá Una super pregunta Que tal vez Adelante Adelante Que tal vez No pudiera Llegar a ser una super pregunta Para muchos Pero para mí Es Como que tiene muchísimo trasfondo Y la pregunta es ¿Dónde está Ese Supuesta Jerarquía Y aprovechando Que siempre hablas De temas bíblicos Y temas de la creación Y todo eso Sí, sí ¿Dónde está hoy Esa supuesta jerarquía? ¿Estamos solos En el universo? ¿No hay un ser humano Al cual uno le pueda Tocar la puerta Y decir Oye ¿Conoces algún policía? ¿Algún militar? ¿Algún coronel? ¿General? ¿Presidente? ¿Comandante? ¿Pero De Dios? Y esa es una pregunta Que a mí me gustaría Que alguien como tú Richard Pudiera dar una Una explicación De lo que para ti ¿En dónde está Esa jerarquía? ¿Dónde se perdió? Porque obviamente No voy a ir con el Papa Entendido Entonces Un poquito Esa es una de las preguntas Que a mí me gustaría Hacerle a alguna persona Que tiene tu Tu rango De De conocimiento Bueno Sí No Y entendida Yo la entiendo De la De la siguiente manera A ver si Para empezar A ver si Estamos Conectando Si yo Vamos a usar Esa Conocida Figura Del Extraterrestre No es una tontería Pero es una figura En fin El extraterrestre Que llega a la Tierra Y entonces Dice Bueno Como Ajeno A esta realidad Quiero saber Este De la De la Jerarquía Que Expresar El génesis Quien podría Representarla El día De hoy Entonces Hay evidencias Subsiste Esa jerarquía Dentro Del género Humano Te sirve Mi versión De la Pregunta Por ahí Por ahí Va la Cosa Para hacer Un poco Más Profunda La La Pregunta Digamos Que Yo soy David Ando Con lo De Batseba Y todo El asunto O Como se Llamaba Entonces Llega El profeta Y me Dice Oye David Pues es Que tú Eres Ese Y Ya La Regué Con Dios Ya La Regué Pero Ahí Hay una Jerarquía O sea Ahí David Se somete Al otro A Natán A Natán Al profeta Entonces Y si yo Ahorita La riego Donde Esta Esa jerarquía Quien Me va A decir A mi Lo que Estoy Haciendo Bien O mal Si Si Voy Con el Con el Sacerdote De la esquina Con el Pastor De la iglesia Que está A la Vuelta No Exacto Por eso Digo Donde está Del Supuesto Marciano De este Ejemplo Tonto ¿No? ¿A quién Consulta Para conocer Dónde Dónde Está El orden ¿No? Dónde Cual es Esa fuente Segura De Conexión ¿No? Dónde Dónde Se religa Dónde Está El testimonio Dónde Está Por dónde Se está Encausando La luz ¿Quién La está Manifestando Con su Boca ¿No? O En sus Actos Entonces Lo único Por eso De mi parte ¿No? De mi parte Como Como un Humilde Congénere ¿No? Por supuesto Que yo Estoy montado Sobre un discurso Y a veces Cuando digo Que es humilde Que parece Como que estoy Tratando De una Falsa humildad Pero simplemente Reconozco Mi lugar Como un Mísero Transeúnte Pero Pero ¿Qué es Lo que yo Sugiero? Yo Reoriento O busco Que enfoquemos La atención En El El texto Y al texto Yo lo entiendo Por la La Biblia Común y corriente Que te encuentras En cualquier hotel Incluso Avalo Muchas Versiones O Le doy lugar A A cualquier Cantidad De versiones De la Biblia Sea Yo las La leo En Tres idiomas Sin que sea Presunción Pero quiero decir La leo En tres idiomas Pero además De Tercer De Tres idiomas También lo leo En muchas De sus versiones En el castellano En 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 Todas Las La cantidad De versiones Que tiene En En inglés También procuro Una variedad De versiones Y vemos aquí En este En este sitio web Muy útil Que se llama Bible Gateway Vemos que Vienen Un montón De versiones Que podemos Este A las que podemos Acudir Solamente en español Aquí en pantalla Vemos Un listado De Diez Veinte Veinte Versiones Más o menos Así A vuelo De A ojo De buen Cubero Y después En inglés Hay Muchas más Versiones Y las otras Que leo Son en Portugués Pero más allá De las sutilezas Y de las pequeñas Diferencias Y de que algunas De esas versiones También Son Manifiestamente Toqueteadas Creo que hay Un texto central Que podemos llamarlo Biblia Por ahí Para darle Un poco De autoridad Yo Me remito A una Reina Valera Sin Endiosarla Sin endiosarla Pero pienso Que contiene El mensaje De Dios Y entonces Y de allí Resalto La figura De Jesucristo Por supuesto Como protagonista Y como centro De esto Y sus enseñanzas Son aquello Que a mí Me hacen saber Dónde va la línea Por dónde Conectar Con el creador Dónde poder Volver a reconocer Este orden Jerárquico Este sistema De Los diferentes Niveles De autoridad Que pueden ir En En Degradación Hasta nosotros Los humanos Pero Tampoco niego Que haya Más allá De que la Biblia Lo atomo Como Autoridad Primaria No significa Que A ver si te tengo Te tengo todavía Acá Sí, ¿no? Sé que sí Ah, porque Sí, sí, sí Te escucho Porque No estoy Encontrando La Pantalla Donde estábamos Acá está Este También sé Que hay seres Que Pueden adherir A las enseñanzas De Jesucristo Y De esa manera Pueden servir Como Causes De Esta Autoridad Intento De ser De ser El mismo Y que Tiene una experiencia Con Dios Y a partir de esa Simple experiencia Con Dios Te dice Mira, yo Ya reconecté Con mi Creador Y te doy mi testimonio Y que te sirva También De De Este Luz Para que Emprendas tu camino Por acá viene la mano Sí que le doy Al hombre Al hombre Pero no puede No puede Ser contrario A las Escrituras Es la condición De aquel Que sirve Como cause La condición Es que Esté De acuerdo Y que siga Las enseñanzas De las Escrituras Así como Jesús Siguió Siguió Los lineamientos De la ley Nosotros Tenemos El reporte De la ley Y además Tenemos el reporte De Jesucristo Y para Formar Parte De esa Cadena Jerárquica Entonces nosotros Debemos estar Alineados Y debemos estar Conectados Y debemos conocer Las Escrituras Esa es la respuesta De mi parte Pero te Te escucho Está Yo entiendo La respuesta Eso si fue Fue claro Lo único Que El El asunto Ahí Sería que Que no hay Claro Una autoridad No No, no Claro Tal cual Y eso Es algo Que Te comentaba Al principio Entonces Estamos solos Como Hombre Si Como hombre Si Porque yo creo Que abre Justamente La puerta Porque fíjate Lo que dice Acá Por Por si Darte No Porque cuando Cuando Le vinieron a preguntar A Jesús Que onda Contestó Con los Escrito Está Y yo te comparto Esta donde dice Maldito El varón Y a ver Si El propio Google Lo Lo Completa El varón Que Y tira Tira Jeremías 17 5 Dice Maldito El varón Que confía En el hombre Ahí está La soledad De la que me estás Hablando No No Porque no se puede Confiar en otro Hombre No Pero Porque Habrías De confiar En el hombre O sea Lo que haga El hombre Independientemente De su comportamiento No No tendría Nada que ver En este sentido A ver si me puedo Explicar Más Pues digo Que la pregunta Es un poco Profunda No vas a creer Que Que Es ligera Fíjate bien Eh Judas Traiciona A Jesús Sin embargo No dejó de ser Lo que era Uno de los seguidores Y uno de los apostolados Independientemente De De sus inclinaciones Y de lo malo Al igual que David Independientemente De lo que andaba haciendo Tenía una autoridad Igual cuando Jesús se va Quedan los apóstoles Se reemplaza a Judas Por Matías Pero El hombre muere Por Por el error ¿Verdad? O sea Porque es pecador Y todo lo que tú quieras O sea que la condición Del ser humano No afectaba La jerarquía Que tenía Porque Entonces Si tú te topabas Con un apóstol En aquella época El apóstol No te iba a decir Pues Sé tú mismo Acércate a Dios O sea Él te iba a decir Mira Aquí yo soy Uno de los jefes Sí, sí Aquí hay Aquí, aquí ¿Te acuerdas que lo dijo Pablo? Dice Yo no les vengo a presumir Como hablo Ni mis grandes dotes Así como tú hablas ¿No? Yo no soy como Como el Richard Dice Sí, sí, sí Que es un Un discursante Es un discursante Aquí estamos hablando Con palabras sencillas Para que no haya Vanidad Aquí yo vengo Con autoridad Y con poder Y ahí te va un milagro Para que veas Que lo que yo te vaya a decir Es por causa De que yo tengo Una jerarquía Una autoridad Entonces Lo que yo diga Se hace Y no estamos Para ver ¿Qué opinas tú? A ver si lo que yo digo Está bien o está mal No, exacto O sea Aquí yo soy Pablo Yo soy el apóstol Y se van a hacer las cosas De esta y de esta manera Sí, netamente Entiendo Exactamente Entonces Yo lo que digo es Que tú Piensas Y crees Que en este mundo No hay nadie Que posea No una autoridad Tan alta Como la de él Tampoco estoy pidiendo Demasiado Pero sí Una autoridad Ya más degradada Pero al fin de cuentas Autoridad Por eso te digo ¿Dónde está aquel Aquel soldado Raso? Sí, sí, sí Que te diga a ti No, 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 no Momento Richard Aquí lo que tú creas O no creas O como tú te causas Hacia Dios Eso es punto y aparte Eso está bien Tú tienes tu Tu buena voluntad De llegar a conocer Pero aquí yo soy Un soldado Raso De Dios Y yo te digo Esto está bien Y esto está mal Entonces tú piensas Que esa Ese soldado Raso Ya no existe No, no, no No Pienso que Pienso que Ese soldado Raso Existe En nuestro Día a día Pero que su Carta de presentación Pues la manera De reconocerlo Siempre viene De la mano De la La ideología Que alberga En su corazón Y Y Un poco más allá Y por encima Porque no te olvides Que las Obras Las obras Los milagros A lo que te referías El poder El poder También existe Entre los Entre los Oscuros O sea Entre los enemigos De Dios También hacen Obras Ponen de manifiesto No te olvides Que la La chica Que venía Detrás de Pablo Y decía Estos son Hombres de Dios Bla 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 Y un día Se dio vuelta A Pablo Y le dijo Bueno Al demonio Que se retirara Entonces Este Los El simple Accionar Sobrenatural No es evidencia Sino que En nombre De quien Actúan En el En nombre De quien Acceden A lo Sobrenatural Por eso Salieron Tan Tan Corriendo Con tanto Con tanta Desesperación Pablo Y si mal no recuerdo Bernabé A decir Nosotros No tenemos Ningún mérito Nos Nos estén Estén tomando A nosotros Por dioses Nosotros Simplemente Somos Estamos Haciendo Esto En nombre De Jesucristo Y por detrás De Jesucristo Cuando vemos El análisis Que hizo Pablo De Jesucristo Fue por enseñanza Directa Según él Porque no estudió Con los apóstoles Sino que estudió Por su cuenta Y aparentemente Tuvo una relación Porque Él habla Del hombre Que él conoce Que fue Hasta el tercer cielo No sé Si estoy Palabreando Mucho Demasiado Todo esto Pero Te quiero Llevar A que Pablo Evidentemente Hablaba En nombre De Jesucristo Por una cuestión De experiencia Personal Y cuando A él Lo trataban De identificar Como Un ser Luminoso De por sí Se desesperaba Para negarlo Entonces Cualquiera Básicamente Soldado Raso Cualquiera Que Corra La carrera Que corrió Pablo Está haciendo Está Está Posee Autoridad Del cielo Para Para señalar El camino Bueno Yo sigo De perco Adelante El camino Lo puede Señalar La misma Mujer Que gritaba Atrás De la post Estos son Estos vienen De parte De Dios Era el Chamuco Si lo mismo Que lo Hacían antes Cuando le decían Este es el hijo De Dios Y Jesús Le decía Que se callen Que no hablen El chamuco Sin duda Alguna Conoce Más Al creador Que nosotros Andaba hasta ahí Arriba Platicando con él Seguro ¿Verdad? Y en la tierra También En la tierra También Los demonios El chamuco Todos ellos Conocen Bien Bien A Dios Más Que nosotros Entonces Si es verdad Que para Heredar Las promesas Se ocupa Un comportamiento Y para dar Un consejo Y la guía Y todo eso Se ocupa También Estar en acorde Si vas a dar Un consejo Pues que sea basado En lo que está escrito Pero entonces Quiere decir Que Dios dejó Sin iglesia A los humanos Porque no fue Ese el caso Cuando él se fue O sea Cuando él se va Deja Un grupo De personas Les deja La escritura O sea Se completa Y Y Los seguidores Dicen Mira Hay que Organizarse Así Y hay que Organizarse Así Y también Echen diezmo Y hagan esto Y cooperen Y ya no Se basen En la ley Antigua Porque ya fue Cumplida Ahora Practiquen El amor Síganse Reuniendo Y muchísimas Cosas Pero A tu entender Quiere decir Que ya no hay Iglesia Real A mi entender La iglesia Se mantiene Y Y hay Como te decía Está este Lineamiento Con las enseñanzas Y también está La manifestación Del espíritu Que viene En la experiencia En el día a día De cada uno Y cada uno Que esté conectado O que tenga El espíritu El llamado Espíritu Santo Que lo tenga Dentro de su De su Entendimiento De su Corazón Si se quiere Pertenece A la verdadera Iglesia Que tiene su Cabeza Culla cabeza Es Cristo Y nosotros Somos los Miembros Esa es la Iglesia Pero no Tiene Un Formato Identificable Materialmente O sea Identificable En la Materia Lo tiene En cuestiones Espirituales Y Las ovejas Conocen A su Pastor Pero lo Que hay En el Escenario Son Pastores Falsos Eso es lo Que se ve Materialmente Lo que se puede Observar Materialmente Son pastores Falsos Que han Tomado El lugar Han tomado La forma Del poder Real Y son Impostores Que vienen A decir Nosotros Somos Esa Iglesia Que fundó Jesús Nosotros Somos Esa Iglesia Y somos Su Secuela Y esto Somos Su Herencia Y esta Es la Forma Que toma Ahora Lo que Jesús Nos legó Fijate Que si bien Al principio Había dejado A los apóstoles En plena En plena Autoridad Los pican Los pican Las víboras Y no Mueren Son pequeñas Señales En lo Físico En lo Físico Pero cuando Has visto Algunos De estos Que de hecho Promueven La mordedura De la serpiente No te digo Literal Pero promueven La mordedura De la serpiente Y después Se mueren También Con eso Entonces No solo Que no ponen Las manos Y sanan Sino que ponen La mordedura Y te enferman Y te matan Y se matan Entre ellos Y son suicidas Entonces Ese es El orden Que está establecido Por eso Dijo el Papa Es un acto De amor Fíjate Hasta donde Llega El hecho De que El tipo Está siendo Un impostor Está citando El amor El atributo Más esencial O sea Dice Dios Es amor Es un acto De Dios Es un acto Del amor Es un acto De Dios Dios es amor Por lo tanto Decir que un acto Proviene del amor Dice que es un acto De Dios Es un acto De Dios Ponerte El veneno De la serpiente Lo dice el Papa Entonces Ahí vemos que Por enfocar en el Papa Porque es un Target muy fácil Yo provengo De una religión Con una orden Jerárquica Mucho más Incipiente Que es como más Un tema institucional No hay tanto Por eso digo Es más fácil Enfocar en el Papa Pero podríamos Irnos a cualquier Otra jerarquía A cualquier otro Desorden Institucional Digo desorden Porque iba a decir Orden institucional Pero son Desórdenes Entonces ninguno De ellos Representa A la iglesia De Cristo La iglesia De Cristo Se entiende Así Sola Y conoce También A sus A sus enemigos Y son todos Aquellos Que no son Que no Este Replican O que no Sintonizan Con la voz De El buen Pastor Entonces si Podemos reconocer Al Espíritu Y podemos Reconocer A padres Espirituales Nuestros Como lo fue Pablo De muchos Que fue su padre Espiritual Y él mismo Se citaba Como padre Espiritual Y se refería A ellos Y Juan También se refería A ellos Como hijitos Míos Tal y tal Cosa Y si que Hay jerarquías Entre los humanos Siempre y cuando Estén en sintonía Y estén en línea Con las enseñanzas Y con los escritos Por eso para mí La Biblia es tan importante Porque te da Aunque sea Una base Pero no hay Una iglesia Material Te recuerdo Una cosa más Después que dejó Ese legado Apostólico Jesús Inmediatamente Pablo Al muy poco tiempo Ya está citando Dice Aquellos que se fueron De nosotros Porque nunca eran De nosotros Y estaban con nosotros O sea Que está hablando De infiltrados Está hablando De un grupo humano Que se metió A hacer La parodia Del seguidor De Cristo Del apóstol Y se declaraban Así apóstoles Y hasta el día De hoy Tenemos ahí Apóstoles Declarándose apóstoles O vicarios O Títulos ¿No? Cardenales Y Papás ¿No? Papás Y líderes Y se declaran A sí mismos Y estos Se estaban Identificando Como parte Del grupo Y lo que venían Era hacer El 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 Tirabuzón ¿No? Vienen a meterse Para sacar Vienen a meterse Como el sacacorcho ¿No? Se enrosca Para pum Para tirar después Y sacar Y dice De esos que Dice que son De nosotros Pero que nunca Fueron de nosotros Y esos que nunca Fueron de nosotros Son los que Tienen el poder Porque La La Lo que Materialmente Prosperó Lo que Materialmente Prosperó En esta tierra A lo largo De la historia A partir de Jesucristo Fue El 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 poder Del El enemigo Ese se Materializa El poder De Dios Se espiritualiza Y se perpetúa En el espíritu Pero en la materia Se perpetúa El O se Se promueve Así Y Y Y saca Espadas Y crea Espadas Y Y Y hace guerra Y Vierte sangre Si Eso 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 Está Está bien Está Claro El El punto Era Y sigue Siendo El punto Cuando tú Dices Que la iglesia De cristo Es en el espíritu Eso está Claro Es verdad Pero En aquella época Sí La vía física Esa Esa es una Cuestión Real No Sí Sí Que Por De alguna Manera Este Bueno Para que Nos limitamos A la A la A lo apostólico Cuando podemos ir Un pasito más atrás Y decir Cuando Jesús Estuvo Presente En carne En la tierra Tenías La Evidencia Completa De Que Dios Estaba allí Y eso Por supuesto Que físicamente Estaba la iglesia Física Claro Era Era el mismo Por eso La comparación O la Analogía De que Cristo es el cuerpo El cuerpo de Cristo Somos nosotros Si es Él Todo lo que Acabas de decir Es Es correcto Pero independientemente De él Si estaba La iglesia Física Las bancas Y el templo La correcta La real A donde tenías Que ir a sentarte En realidad Sí Ahí Estaría Estaría El dueño De la iglesia Sí Pero Fíjate que Este Si bien Jesús No Este Nunca Renunció A los Atrios Materiales Cuando se los señalaron Como algo Llamativo Y como algo Quizás A ver Qué es lo que quería decir Aquel Aquel Disípulo Que le dijo Mira Las La Que Que le señaló Que le señaló Cuando le decía Mira Las hermosas columnas Del templo El templo Le señaló El templo Y Jesús dijo Esto Se va A desarmar Esto No va a quedar Piedra Sobre piedra O sea Que Jesús Mismo De alguna manera Profetizaba De que estructuralmente Físicamente Materialmente La cosa No se iba a sustentar Sin embargo Él decía Que lo iba a reconstruir Pero de qué manera Ya de la manera Que él resucitó Y cómo resucitó Jesús Además de materialmente Porque materialmente Sí Pero con la sutileza De atravesar paredes Por ejemplo Porque lo hizo Atravesó paredes Entonces Ya la reconstrucción De lo físico Viene a ser Ya en el formato Netamente espiritual Tiene esas virtudes También Y asciende Esa Esa Fisicalidad Asciende Totalmente Contrario A cualquier Conducta física No De esta tierra Entonces Entonces La materialidad El propio Jesús Enseñó Que tenía Su fecha De vencimiento Caducaba No sé Si sirve Esto Para Digamos De alguna manera Mover una pieza Un poco más Acá o más allá Este Un poquito Sí Pero Al mismo tiempo Como yo soy Muy terco Ese es un problema Pero adelante Adelante O sea Tú El punto Era que Deja que te pregunte Tú Tú Abogas Por una Por una Por el hecho De que Hay un cuerpo De Cristo Manifiesto Identificable En esta tierra Hay mucho Católico Que piensa eso Y que Y que da Ese lugar Es un poco No sé Tu mirada O también Hay Es una postura De muchas religiones Por ejemplo Los testigos De Jehová Piensan O los mormones O los adventistas Del séptimo Piensan Piensan Que son La materialidad Del cuerpo De Cristo En la tierra Si se los apura Un poco Te pueden dar Otra Una reflexión Quizás Un poco Más sutil Pero en general Se proponen Así Como La materialidad O sea Aquí estamos El católico Por ejemplo Te dice Nosotros somos Herederos De Pedro Tenemos una continuidad Desde la época Del apóstol Pedro A quien Evidentemente Este Hay textos allí Que sobre esta piedra Este Edificaré Entonces Porque le puso Ya de nombre Pedro Y después habló De piedras Fundamentales Y de la piedra Que se rechaza Y a veces Se usaba El término Piedra Para referirse A sí mismo Y después Estaba Pedro Por ahí cerquita Y dice Bueno Ahí viene Venimos desde Pedro Y de esa manera Legitiman O le dan Un lugar A esa manifestación Física De lo que sería El cuerpo de Cristo Hasta el día de hoy Yo te pregunto Si es un poco Esa es un poco Tu propuesta No necesariamente La católica Sino simplemente Alguna Que dice Mira Dentro de mi Credo Y de mi entendimiento Acá estamos Los seguidores De Cristo Y acá estamos Y tenemos una presencia Física en la tierra Y basta con Conectar con nosotros Con abrir Golpear a la puerta De nuestra iglesia Donde leas allí Que dice Arriba Dice Bautistas De tal o cual O dice Presbiteriana Iglesia Presbiteriana Golpeando esta puerta Vas a Acceder A No sé Estás con una Propuesta De que existe Ese Ejército De humanos A mí A mí A mí lo que me Interesa Es el ejercicio Mental Y espiritual De una persona Por ejemplo Yo lo que Yo lo que escucho De ti Es correcto O sea Es correcto En el sentido De que Tú abogas Por Por la espiritualidad Y todo eso Pero si Hacemos un ejercicio Ahora vamos a hacer El ejercicio físico Digamos Tú tienes Tu corazón Con el mejor De Con la mejor disposición Ahora De pura casualidad Yo Tengo Igual Entonces cumplimos Los requisitos Y nos basamos En lo que Jesús enseñó Y que la Biblia enseñó Entonces yo te digo Richard Nos vamos En tu casa Y leemos Un poquito La Biblia Pero Resulta que Existe otro Tercer individuo Que también Tiene la misma Ideología Querer Acercarse a Dios Ahora ya Somos tres Esa iglesia Ya No es Física Según Tu manera De expresar Las cosas Bueno Sí O sea A ver Yo no me aparto De que Por ejemplo Ese ejemplo Que diste De los tres Donde hayan dos En mi nombre Allí estaré Yo con ellos ¿No? Esa es una Digamos Podría ser La raíz De tu De tu planteo Que es totalmente En el aire Porque tampoco Jesús Explica Quienes son Esos dos Ahora me estás Diciendo Estamos tú y yo Ya somos dos Y somos una Una iglesia de Cristo En materia Porque tú y yo Seguimos siendo De carne y hueso Y no estamos O sea De alguna manera Este Podemos Físicamente Si estuviéramos Si estuviéramos Sentado uno Frente al otro Pasa un tercero Por ahí O un cuarto Y le decimos Ey mira Acércate aquí Porque aquí está Ya estás predicando Si Ya está predicando Si Ya son tres Y ahora Diciendo Sabes que Esto está bonito Vamos a compartir Eso a los demás Como le hacemos Y perdón Vamos a decirle A la gente En el parque El ejemplo Así Digamos El tuyo Que es Que acabas de dar Que es Creado en el aire O que es Simplemente teórico Pero Pero Ya había citado Antes Que La iglesia Existía Materialmente Las discusiones De Pablo Con Pedro ¿No? Se ponían De acuerdo Había Una Autoridad Había una Presencia Física Si vas Más allá Y nosotros Tres le decimos Al que Andaba En el parque Oye A mí También Me interesan Esas cosas Oye Pues ya Preparamos Un cuartito Con cinco Bancas Y me pregunta ¿Cómo se llama Tu iglesia? Si Es difícil Pues entonces ¿Qué le voy a decir Al individuo? Mira Mi iglesia No tiene nombre Es la iglesia De Cristo Ah La iglesia De Cristo Le voy a decir A mi comadre Que vamos a ir A la iglesia De Cristo Pero ya hay una Que se llama así ¿No? Entonces Pues entonces Le vamos a tener Que cambiar El nombre La iglesia Sin nombre Del Dios Desconocido ¿No? Como los griegos Entonces Yo te decía Que me gusta mucho El ejercicio mental Porque entonces Ya dirías tú Es cierto No hay ninguna Intención Pero ¿Qué tal si ponemos Una cajita Para comprar un foco Que ilumine un poquito más? Claro No Por supuesto Por supuesto Entonces Y yo creo que ese Ese tipo de esfuerzo Por lo menos A mí ¿No? Que yo presumo De que yo soy Un portador De la voz de Dios A mí me trajo Hasta acá también Un esfuerzo Netamente material Humano ¿No? Ahora ¿Qué tendría que hacer yo Decir ¿Sabes qué? Richard Lo siento Pero ya somos seis Ya no me gusta la idea Me voy yo solo A seguir buscando a Dios Bueno Tú sabes que A cierto nivel Sí Porque digamos Que Pablo se peleó Con 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 Marcos Y no Perdón Se peleó con Quien se fue Quien proponía A Marcos Que no recuerdo Quién era Bueno Ahora Te voy a Voltear Porque yo te quiero Yo te quiero Embaucar Yo te quiero Meter la pata La zancadilla Ahora bueno Ya me hiciste Dar un par de golpecitos Sí Si no pasa De cuatro En trozos Y me quedo Claro Este Por ejemplo Lutero Pero Ya va a ser Una iglesia ¿No? Yo creo Yo creo Que Lutero Más allá De sus De sus Limitaciones Y demás Fue alguien Que por lo menos Quiso Exaltar Algunas Cuestiones Que Del Corpus De escritos Que Quizás En las que Quizás se reflexionaba Muy poco Y demás Pero Muy rápidamente Muy rápidamente Tras un cerco En torno a sí Donde Trataba de Herejes Como a él Lo trataba O sea Él Quiso romper Con una estructura Porque decía Que faltaba Conexión Con el creador ¿No? Y él Hace esa propuesta Y se lo Como se dice esto Se lo excomulga Pero él Inmediatamente También como respuesta O como consecuencia Él excomulgaba A los siguientes A los Algunos Que buscaron Aproximarse A él Que es eso Que tú me decías Recién Bueno Si somos cuatro Bien Pero si somos seis Ya no me gusta Pero me imagino Que el seis No lo decías Por un tema De seis 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 O sino que Podría decir Ocho O nueve O sea Ya son muchos Vamos a quedarnos En ocho Vamos a quedarnos En siete Sí, sí Entonces quiero decir Lutero dijo No, ya somos muchos Porque estos acá Ya quieren venir A decir Que el pan No es el verdadero Auténtico cuerpo De Cristo Y eso yo no lo puedo Aceptar A este hombre Ni siquiera Le doy la mano Entonces Lutero Trazó la línea Para aquellos Que no creían En la ¿Cómo se llama? Transmutación Transubstanciación De Jesucristo En vino Y en pan Ahí él trazaba La línea Y decía No, estos Esto no Esto los dejo fuera O sea Yo creo que si Es por una cuestión De ideas Y de De enseñanzas Bíblicas Y Lo que te incomoda Del número ocho O del número nueve Que ya te parece Que son muchos Pero no porque Somos nueve Sino porque Que el noveno Vino Con cuestiones Que van contrarias A la enseñanza De Jesús Entonces a mí me parece A mí que Está bien Trazar una línea Puede que sea Muy precipitado Puede ser Que te hayas adelantado Puede que ese noveno Realmente venga A mostrarte el camino Que todavía No habías aprendido A dar el paso Que todavía No te habías atrevido A dar Como puede ser El tema De la tierra plana Que a mí me parece Hoy por ejemplo Un corpus De Cristo Un corpus Christi Que se sienta Muy corpus Christi Que albergue la verdad Muy profundamente Y que no entiende Que la tierra es plana Me parece playo Y digo Bueno pero te falta Un poco Viste Un pequeño despertar Estás Estás adormecido Estás con la cachetada Que te dio el sistema Por los últimos 500 años Todavía te falta Te falta Que te despiertes De esa Ahí yo trazo Una línea Y digo Yo no puedo O sea en Cristo Comulgo con todo el mundo Pero Pero no puedo Promover Repetir Lo que se está diciendo Dentro de aquel edificio Por más que sean 20 millones Como es en el caso Del adventismo Yo no puedo hacer Eco de ellos Porque si hago Eco de ellos Estoy trayendo Entre las cosas que dicen Una Una mentira Mínimamente Una mentira Que es Que ellos piensan Que La tierra es una esfera Entonces ahí tengo yo Que La La obligación De segmentarme Está muy grueso Richard No sé por qué Oye Richard No hables de la tierra plana Pero pues para eso Estamos El Fíjate Cuando se habla De la tierra plana El ¿Cómo se llama? El terraglovista Te dice ciertas cosas Y tú dices Es verdad No puede ser Que sea plana Y luego Llegas acá Con los terraplanistas Y dices Es verdad No puede ser Que sea esférica Y yo admiro La fe que tú tienes De que la tierra Es plana Porque Me gustaría Tenerla Porque mira Pasan un pequeño Video aquí Y lo Un globo Aerostático Aventado Y ya se ve Como la camarita Va subiendo Dice Y está todo Y ya va Como a setenta Y tantos kilómetros Y ¿Y qué hago yo Entonces? ¿Me tengo que hacer Terraplanista? ¿Eh? Porque Ves el video Pues entonces Tú dices Entonces ¿Cómo están diciendo Que a los cien kilómetros Sales al espacio Y Y ya debería Verse la bola Y cómo Esa pequeña Camarita No registra Una curvatura Que ya se debería De ver ¿No? A los setenta O ochenta kilómetros Me imagino ¿No? Pero ¿Por qué El terraglovista Tiene una respuesta Tan fácil Para eso? Es Es la respuesta Es igual de fácil Es como decir ¿No estás viendo el video? Sí Pues es plana La Tierra Entonces Y el globista Lo ve Y dice No pues sí Eso no Eso no importa Porque en realidad No se está tomando Que la curvatura Que en realidad No se debería de ver Una cámara Tal cosa La refracción De la luz Tal otra O sea Hay muchos Hay muchos factores Allí que pueden Interferir Como Con lo que se Que se quiere tomar Por evidencia Ya definitiva ¿No? Que mira Ahí no hay curva Punto O sea Se acabó La Tierra Es plana Sí Entiendo Entiendo No Mira En mi En mi caso En mi caso Por supuesto Que también Y lo cuento Y los Y los 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 Terraglovistas Los celebran A morir A rabiar Aplauden Porque dicen Mira ¿Cómo olvidar El momento Cuando Richard Dijo Que el tema De la Tierra Planera Era un tema Espiritual ¿Por qué? Porque no Les gusta Ni a los Propios Terraplanistas Que le digan Que hay un Elemento Espiritual En todo esto Pero entonces Donde yo Termino de Reconectar Es otra Vez En las Escrituras Voy a Buscar Ahí Y voy a Reconectar Ahí Y yo No te No te No te Digo No te Digo Te tienes que Hacer Terraplanista Pero por ejemplo Te digo Lo siguiente Si estábamos Hablando De los De los Días De la De la Creación Y dice Que en el En el Primer día Tal cosa En el Segundo Tal cosa Y en el Tercero Ya separó Las aguas De la Tierra Y ya Habían Árboles Y en el Cuarto día Crea Las Luminarias Porque dice Hizo También Las Estrellas Lo dice El Versículo 14 Si no Recuerdo Del Génesis 1 Hizo También Las Estrellas Y entre Las Estrellas Están Las Estrellas Errantes Y el Heliocentrismo El Terraglobismo Dice Que nosotros Somos Un Planeta Somos Uno De Ocho Planetas O nueve Planetas O depende Cuándo Cinco Planetas O seis Planetas Depende De qué Época Terremontes Nosotros Somos Una De las Estrellas Errantes Y Y Y cómo Lo Ubican Entonces En El Cuarto Día A La Creación De Las Estrellas Errantes Entonces Nosotros No Somos Un Planeta Pero El Terraglobismo Que Te Crea La Tierra Dos Veces Te La Crea En El Principio Antes De Los Días De La Creación Dice En El Principio Creó Dios Los Cielos Y La Tierra Pum Ya Está Creada Y Después Empieza A Describir Y Ya Le Puso Árboles A La Tierra Y En El Cuarto Día Crea Nuevamente La Tierra Porque Crea Las Estrellas Una De Ellas La Estrella Errante Número Tres A Partir Del Sol Que Es La Tierra Entonces Ese Ese Concepto Heliocentrista Es Incongruencia Heliocentrista No Se Da En El Terra Planismo Porque El Terra Planismo Sabe Que La Tierra No Es Un Planeta Por Lo Tanto No Es Una Estrella Errante Por Lo Tanto No Puede Siquiera Estar Citada En El Cuarto Día De La Creación Sino Que Está Citada Al Principio De Todo Entonces Digo No No Es Que Uno Se Tiene Que Hacer Terra Planista Pero Digo La Tierra Es Un Planeta O No Es Un Planeta Y Cuando Según Según El Relato De La Creación No No Claro Entiendo Es Que Ese Es Un Problema Pues A Eso Es A lo Que Yo Me Refiero Con El Problema De Las Cosas Cuando Se Te Está Explicando De Una Manera Tan Simple Y Tan Sencilla Pero Es Que Detrás De Eso Tienes Tienes Este Pues Los Viajes Espaciales Y Todo Si Si Están Los Viajes Espaciales Pero Después También Está Cuando Vamos A ver Los Viajes Espaciales Hay Algunos No Digo Todos En Algunos Sale A la Luz De Que Hay Cosas Raras Pasando En Las Imágenes Que Nos Comparten Y Yo Por Ejemplo A mí Me gusta Enfocarme En Las Ausencias Cuando Hablamos Del Viaje A La Luna Y Yo No Veo Que Hayan Puesto Una Cámara Mirando Para Abajo No No Hay Nada De Eso Richard Ese es Un Problema Más Grande También Entonces Entonces Digo ¿Qué Pasó Con Las Carencias O Las Fotografías De La Tierra Desde La Luna Porque Este Porque A A Nosotros Cuando Nos Paramos En La Tierra Y Miramos Al Cielo Nocturno Miramos El Cielo Las Primeras Cosas Que Enfocamos Son En Esos Supuestos Cuerpos Con Esas Luminarias Son Nuestros Puntos De Enfoque Está Bien Que De Día Puede Ser Alguna Nube Algún Ave Algún Pájaro Que Vuelando Por Ahí Pero En General Tenemos Un Foco Importante En El Sol O En La Luna En Cambio Los Viajes A La Luna De Apolo Parece Que Ellos Veían La Tierra Pero Como Tal Cosa No Va La Tierra Pero Vamos A Enfocarnos En Las Piedras Que Están En El Piso No Tomemos Fotografías Muchas De La Tierra Con Diferentes Ángulos De Iluminación Con Con El Sol Desplazado Un poco Para Acá Cuando Aquí La Tomamos En Este Ángulo Aquí La Tomamos En Este Otro Aquí Se ve Alguna Consecuencia De La Tierra Que Está Girando Fíjense Aquí Hasta Se puede Ver Ciertos Destellos Un Reflejo Aquí Un Unas Auroras Boreales Por Allá Nada Nada O sea Esa Ausencia Que Habla A Gritos A Mí Me Dice Cosas No O sea Muchísimo Me Dice Entonces Por eso Te digo Están Los viajes Espaciales Pero No Son Impolutos O sea Tienen Muchas Muchas Preguntas Que Hay Por eso Yo Revierto A Lo Que Me Dice La Biblia Y Lo Doy Por Y Ahí Es Donde Yo Pongo El Sello Yo Pongo La Mano Sobre El Fuego Oye Oye Un comentario Muy Bonito Se me Hizo Cuando Yo Estaba Prejesuero Así Dice Todos Aprendemos Desde Chiquitos Que La Tierra Está Achatada De Los Polos Porque Eso Es lo Que Sabemos Eso Es lo Que Se Aprende En La Escuela Un Saludo Al De Gray Tyson Decían Hombre Hasta Forma De Pera Tiene De Abajo Está Machonchita Y De Arriba Está Bien Está Todo Perfecto Pero Comenta Plejesuelos Porque Él Ya Va Más Más Estricto En La Medición Dice Es tan Tan Diminuto Dicen Que Una Bola De Villar Dice Tiene Más Perfección O sea Tiene Eso Eso Lo Dijo De Graff Tienes Perfección Que Estaba Repitiendo Lo Que Dijo Neil De Graff Tyson Ok Entonces O sea Yo Tengo Un Cerebro Richard Ese Es El Problema A mi Mi Cerebro Me Dice Pablo No Seas Tonto Entonces Que Sentido Tiene Que Digas Que Es Más Chata De Los Polos Es Como Si Yo Te Digo Mira Esta Bola De Villar Ah Si Richard Pero Sabías Que Esa Bola De Villar No Es Perfecta Ah No 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 Es Más Chata De De Abajo Y De Arriba Nomás Que Que Gira La Perfección Me Entiendes Si 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 Y Si Tú Te Pones A Medirla Con Un Vernier No Se Como Se Lama Para Tito Si Te Acuerdas El Que Usan Los Que Miden Precisamente Casi No Le Vas A Encontrar La Imperfección Entonces ¿Cuál Es El Sentido De Que La Bola De Villar Es Chata De Los Polos No Ninguno Ninguno Entonces ¿Para Que A un Niño Se La Encena Que Es Más Chatada Si En realidad El Niño Jamás La Va A Poder Comparar Y Aparte El Achatamiento Es Tan Significante Que Es Perfecto Es Una Esfera Perfecta Hay Tantos Cabos Que No Se Pueden Atar Entonces Yo Digo Oye ¿Por qué Todos Los Que Están En El Chat ¿Por qué Todos Los Que Están En El Grupo ¿Por qué Todos Los Ollentes ¿Por qué No Dicen Oye Somos Una Bola Estúpidos ¿Me Entiendes? Porque Si No Lo Sé No Lo Sé Si Es Más Perfecta La Tierra Que La Bola De Villar Entonces ¿Dónde Está El Achatamiento? ¿Cuál Es El Motivo De Decirlo? Bueno Te Dígalo Les Constaba Que Jesús Había Resucitado A Lázaro Por Eso También Buscaban Matarlo No Solo A Jesús Sino También A Lázaro Entonces Digo ¿Por qué Esos De Ese Chat Habiendo Visto Que El Tipo Le Decía Lázaro Ven Fuera Y Que Estaba Muerto Y Que Le Dijeron Pero Mirá Que Ya Tiene Olor Mirá Que Ya Tiene Olor Porque Este Está Muerto No Es Chacota No Es Que Lo Mandamos A Dormir Ahí Adentro De La Piedra Y Dijo Quita La Piedra Y No Era Lo Único Porque Getro El Padre De La Niña Perdón Si Como Se Llamaba El Padre De La Niña Si Getro Algo Así Jairo 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 También Tenía Evidencia De Primera Fuente Y Después Había Habido Otra Resurrección Y Estaban Los Gadarenos Había Un montón De Evidencias Y ¿Por qué Negaban La Evidencia Teniéndola En la Cara? Porque Obviamente Atentaba Con Un Con Una Energía Atentaba En Contra De Una Energía Que De La Que Ellos Tenían Un Aprovechamiento Porque Fíjate Con La Con La Naturalidad Que Se acercaban Por ejemplo A Un Pilato Que Era Como dijo Después Herodes No Sabes Que te Puedo Salvar O te Puedo Matar Y Jesús Le Tengo Que Explicar Pero Ninguna Autoridad Te Es Dada Que No Sea Del Cielo O Creo Que Eso Lo Dijo Pilato Perdón Entonces Entonces Y Estos Estos Judíos Estos Fariseos Y Maestros De La Ley Saduceos Y Los Levitas Los Maestros De La Ley Inclusive El Sumo Sacerdote Pudo Hacer La Gestión De Que El Pilato Lo Sacrificara A Jesucristo Sin Siquiera Entrar Al Edificio Desde Afuera Le Dijo Porque Yo No Me Voy A Contaminar De Entrar Ahí O sea Que Tenían Mucho Poder No Eran Ningunos Entonces No Querían Desprenderse De Esa De Esa Teta Figurativamente Hablando De No Querían Perderlo Entre Otras Cosas Yo Estoy Juzgando Como Humano Frágil Que Yo Soy Y Las Cosas Que Quizás A mí Me Cuestan Un Poco Dejar De Lado Que Sería Todo Ese Poder Material De Hacer Lo Que A mí Se Me Antoja Y Que Todo El Pueblo Este Por Debajo De Mi De Autoridad Eso Me Parece A mí Que Era Una De Las Cuestiones Que No Querían Es Es El Mimo Poder Que Tiene El Fanático Del Barcelona Cuando El Barcelona Gana Y Sale Por La Calle Y Piensa Que Tiene Poder Por Encima Del Real Madrid Porque Ganó Mi Equipo Y Con Ese Poder Ínfimo De Pleguezuelos Haciendo La Camiseta De La Ciencia Entre Comillas De Las Universidades De La Enciclopedia El Tipo No Quiere Soltar Su Vínculo O sea A mí Identifíquenme Como Un Promotor De La Enciclopedia Dice Pleguezuelos Y De Ahí No Me Vas A Sacar Aunque Resuciten A Lázaro En Mi Cara Lo Voy A No Me Importa No Me Pregunte Más Yo Cito El Tomo 14 De La Enciclopedia Y Con Eso Yo Creo Que Va Por Ahí La Cosa Y Todo Esto Todo Esto Es El Aura Del Enemigo Es El Aura De Satanás Es Su Proyección Es Su Mentira Es El Poder Implícito En Su Mensaje Y Está Muy Grueso Porque Yo Los Los Primeros Tal Ves Si Los Escuchaba Un Buen Rato Ahorita Ya Casi No Porque Fíjate Que Cuando La Cosa Está Vacía Y No Tiene Sustento Es Aburrida Se Aburre Entendido Ya Mejor me pongo a ver Ya Chole Una Película Actores Reales Bien Pagados Porque Esto Como Que Es Aburrido Y Ya Lo Deja Por La Paz Pero Siempre Regresa Uno Para Ver Si La Gente Ha Transformado Un Poquito Su Mente O Ha Hecho Algo Pero Es Increíble Que No Está Todavía Ahí Es Es Otra Camiseta Esta No es la del Barcelona Sino es la del París Saint Germain Una vez Una vez Platicando Complejezuelos Porque Antes Antes Me hacía Me hacía Ahorita Lo voy a agarrar A este Pero una vez Platiqué con él Y todo Ya por Ya no En el Yo lo Lo saludé Personalmente Nos dimos Una No sé si un abrazo Pero una buena Palmada En Barcelona Es un tipo Muy ameno Muy simpático Muy carismático A pesar de Digamos De no ser Una Un Un Tipo Que Naturalmente Ejerce como un foco Pero el trato con él Es totalmente ameno Y demás Pero bueno Adelante con tu Tu experiencia Con Plaguezuelos Por Por mails Cuando Cuando terminaban los directos Y eso En un directo Cuando En el principio Cuando decía Que la Biblia se equivocaba Porque decía Que era un pez Y que era una ballena Y todo eso Y le digo Plaguezuelos Plaguezuelos Pero Que importa Como lo traduzcan Si es pez O gran pez O ballena Digo Pero el escritor Solamente puso Una de las dos frases O ballena O pez ¿Dónde está el error El escritor? Y Plaguezuelos No te acepta eso No te dice Oye pues si En realidad Pues si escribió Una sola cosa Ya como la traduzcan Es problema De los demás Pero es tan simple Como eso Pues las palabras Pez Y la palabra Ballena Eventualmente Vinieron a Describir Seres Específicos Pero Por supuesto Que la palabra Pez Tiene más Peso No tiene nada que ver La palabra peso Pero la palabra Pez Tiene más Peso Porque Por ejemplo Si nos vamos A la creación Vas a ver Que en el quinto día Creó Las aves Y los peces Ahí viene ya La palabra pez Pero no dice Las aves Y los peces Y la ballena Entonces Entonces Por supuesto Que decir Que una ballena Es un gran pez No es Ningún error Simplemente Es una cuestión De Donde vas a situar Esa frase En la historia Hoy Hoy en día Hablar de ballena Como gran pez Es una Es una simplificación Muy grande Porque ya Entendemos ciertas Cuestiones Digamos Le hemos Asignado Esa palabra A los mamíferos De cierta característica A lo que A lo que yo me refería Es que independientemente De De todo Esa explicación El escritor Si 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 Jonás Escribió Esa Anécdota No te lo entendí Él Él no puso Dos Descripciones Del mismo animal O le puso Que fue tragado Por un gran pez O le puso Que fue tragado Por una ballena Pero Al momento De escribir No hay No hay tiempo Para escribir Las dos cosas No Y si Él Y si Él ya entendía Si él ya entendía La especificación Del gran pez Como una ballena Y puso La palabra ballena No hay ningún problema No deja de ser Un gran pez Eso Eso es lo que Y aparte No es un error Porque si está diciendo Que se lo tragó Una ballena Pues se lo tragó Una ballena Pero A lo que yo me refiero Es de que No hay A ver si me explico Más fácil Si el escritor Hubiera dicho En una sección Al principio Y fui tragado Por un gran pez Y al final La ballena Me escupió En el mar Ahí sí Hay dos Descripciones Del mismo animal A uno Refiriéndolo como pez Y al otro como ballena De parte del escritor Pero si el escritor Solamente utiliza Una sola descripción Para decir En dónde estuvo No hay ningún error Si dice Que fue una ballena Quien se lo tragó Y una ballena Quien lo escupió O si acepta Y dice Fue un gran pez El que me tragó Y fue un gran pez El que me escupió Ahí En esas dos Vertientes No hay ningún error Y entonces Es lo que Es lo que se explica De las cosas Pero si alguien Ya lo lee Y dice Ah no Pues se lo tragó Una ballena Ya es cuestión Del que lo traduce Y por otro lado Por otro lado Que Si vamos A A peces grandes Que no son ballenas También los hay Y también se puede Haber tragado Uno que hoy Consideraríamos pez Que no le tenemos No cae dentro De la categoría ballena No es mamífero Etcétera O sea Te pone huevos Hoy por hoy No sé si los encontramos Así Rápidamente Así como tampoco Es tan fácil Encontrar Lagartos De grandes dimensiones Pero los hay ¿No? Te puede tragar Claro Te puede tragar O sea Se cree en el cuento De que No el cuento Sino el hecho Muy probable A mí no me consta Pero muy probable De que te trague Una Una boa Contrictora ¿No? Una serpiente Un reptil Pero un gran pez No Porque son chicos Los únicos peces grandes Son ballenas No, no es así No es así Hay peces muy muy grandes Monstruosamente grandes Hay unos que se llaman No sé qué Pez medalla O pez Algo parecido Que son A ver Vamos a poner Pez Más Grande Mirá la búsqueda Que me toca hacer El tiburón Ballena No es De la misma Estirpe O sea No es ballena Tiene justamente Fíjate que tiene El El Apellido ¿No? El sobrenombre Ballena Porque Semeja Semeja Una ballena Es lo mismo que hizo O sea Ahí está la contradicción De Jonás ¿No? Jonás era tan tonto Que Que dijo Bueno este pez es tan grande Que al final Lo voy a llamar ballena Porque ¿Entiendes? No No tiene ningún O sea No es un argumento De peso de nada Este Pero 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 bueno Ese menudeo Lo podemos hacer Acá Entre nosotros Y nos resulta Interesante Y llegamos a conclusiones Pero para la mayoría De los De los Este Amantes del sistema El simple El simple hecho Con que digas No Pero es que El profeta Jonás No Pero viene en la Biblia No La Biblia La Biblia ¿Cómo me vas a citar a la Biblia? Y acá estamos En En cuestiones Aristotélicas ¿No? Te falta mucho Querido ¿Viste? Están ahí ¿Viste? O sea ¿Qué vas a hacer? Oye Yo te puedo seguir la plática ¿No? Porque me dices No Que fulanito Que manganito Pero estas personas No podrían seguir la plática Independientemente Si creen en Dios O no Es muy difícil Porque no tienen un Pues un respaldo En haber leído Haber estudiado Los pasajes De la Biblia Es lo que yo le digo A mucha gente Oye Está bien Le digo Tu opinión Pero Híjole Es muy difícil Cuando una persona Carece de No hay unos grupos Que se ponen A leer libros ¿Eh Richard? ¿Cómo se llama eso? A mí me dicen Vamos a hacer un grupo Para leer El Quijote Sí, sí, sí Y se reúnen todos Y luego ya opinan ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama eso? Y pueden ir Desde tertulias ¿No? Hasta Hasta Cursos universitarios Actividad cultural En bibliotecas No sé si tengo Un nombre específico Pero tertulia Se usa mucho En el ambiente literario Pero por Pero ahí El artista Es el libro ¿No? O sea ¿Cómo vas a Estar platicando De un libro Que no quieres leer? Es como si yo Me arrimo el grupito Y digo ¿De qué están platicando? Pues estamos Platicando de Quijote No, pero si El Quijote No existió Si La Mancha No tiene un lugar Legítimo No se sabe ¿Dónde es? Sí, pero cuando Llegan en el molino Y dicen tal cosa ¿Y cómo fue Que dijo tal cosa? ¿Buscó un molino O qué? Y me dicen Pues que no leíste El capítulo No, no Pues para qué lo leo No, pues entonces Va a ser difícil Que estés aquí Con nosotros Opinando del Quijote Porque nosotros Opinamos de lo que Hemos leído Sí, tal cual Y yo No, no, no Es que estoy Estos muy tontos Porque Pero no le entiendes Al Quijote No, pues no No lo quiero leer Bueno, pues ya No, peor que eso Es todo Fantasía Todo contradictorio Porque fíjate que Al principio estaba loco Y después no estaba loco Entonces Y Sancho Panza Primero era tonto Y después era El más inteligente De todos Entonces es todo Contradictorio Por lo tanto Se cae a pedazos Por lo tanto Yo no voy a leer Esa obra Porque bla, bla, bla Sin embargo Sin embargo Yo hasta digo En el Quijote Hay para aprender Pero es una Es una sombra triste De lo que se puede aprender Cuando nos penetramos En la Biblia En los escritos sagrados Ahí está Ahí está La verdad contenida Y entrando Es la única manera La única manera De poder apreciarlo Es a través de la lectura Como bien decías En tu ejemplo ¿De qué sirve Acercarme A la tertulia Y sin haber Sin haber Experimentado El mínimo Contacto Con Con la fuente O el centro De la discusión Oye Y hablando de eso Tú que ya le dices El escrito Regresando al tema Cuando te dice ahí Dice Pues Confiesen sus errores A la congregación O expulsen al hombre En la congregación Todo eso Queda Como te decía Queda ya en el pasado Ya no existe Ninguna congregación Donde uno se pueda reunir Bueno Mira Por Por La El El Espíritu El intercambio Que estamos teniendo Aquí Tú y yo Yo Intuyo Entiendo que Aquí Hay por lo menos Dos Que están reunidos En el nombre de Jesús Porque Por lo menos Yo no he oído Que Que tú hayas Citado Contrariamente A las escrituras O sea Veo Que estás Estás conectando Con ese Con ese A ver A ver Ese Testigo Porque los escritos Son Un testigo De Dios No que seamos Testigos de Dios La religión Sino que Las escrituras Es un testigo Es un reporte divino Y nosotros Estamos conectando Y estamos en armonía Bueno Yo creo que Un tercero Tranquilamente Puede venir Ante nosotros Y verter Algunas de sus Carencias Y nosotros También animarlos En su En su En su camino Para que O sea Creo que Se puede Tranquilamente Pueden aprovechar Esta tertulia Que estamos teniendo Nosotros Como para decir Mira A mí me está faltando A, B, C y D O sea Que no No niego Que exista Un cuerpo De Cristo Manifiesto Que Se puede Se puede Palpar Pero No 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 puede Tener una Forma Que De la cual Yo me pueda Apropiar Como por ejemplo Todas las religiones Que te he citado Todas Tienen un Mandamás Por ejemplo En el caso De los mormones Es muy Bueno En el caso De los católicos Es el más fácil De todos Porque ya Lo Ya sabemos El papilla Claro El 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 patatás Es que no te puedes Apropiar Del cuerpo De Cristo O sea No puedes Decir Que estás A la Más cercano A la cabeza Que el otro Con Con Pues simplemente Por el acto De decirlo Pero en el primer Siglo Si En el primer Siglo Si Pero por ejemplo Cuando Cuando ya se fue Si se podía Si pero Pero erraron El camino Tanto O sea Hay evidencias De que Pedro En su momento Aún habiendo Abierto El camino Sido portador Sido portador De mayor Luz Porque Él es el Primero En hacer La transición De El mensaje A los judíos Al mensaje A los A los Gentiles Con aquel Encuentro Con Cornelio Después De la visión Del mata y come De la De los De los animales Impuros Él Él abrió Esa Esa Ese campo Él fue El instrumento Y él mismo Después da Testimonio Se ve en el libro De los hechos Cuando él Habla Y dice Ustedes Saben Que a mí Se me Encomendó En primer lugar La apertura De este mensaje A los No judíos A los Gentiles Sin embargo Después vino Pablo Y se lo encontró Con que Andaba Alejado De los Gentiles A la hora De comer Y andaba Haciendo Las costumbres Judías Y Pablo Le dijo Enfrente De todos Mira Tú estás Errando el camino Y ahí no dice Nada de que Pedro Le replicara Por lo que Seguramente Por lo que Seguramente Este Reconoció Que estaba Errando el camino Porque era Contradictorio A su propia A su propia Visión O sea Que hubo Un momento Hubo un momento En que Pedro También Se patinó Piso el jabón Como dicen por ahí Piso el jabón Y Entonces digo No, no, no El poder El poder Que tiene Las miradas De los demás Fíjate que Fíjate que Hay mucha evidencia Hay mucha evidencia En ese mismo texto De que así fuera ¿No? De que así sería Que era una cuestión De poder Porque Esta Este Esta ¿Cómo se dice? Revertimiento ¿No? Este Este cambio De dirección De Pedro Viene A partir De la presencia Cuando se acercaron Otros pilares También Y creo que ahí Estaba el propio Santiago Y no recuerdo Quién era La persona De peso Que se Que Jacobo Jacobo O sea Que es Santiago ¿No? Muchos no saben Que es Jacobo Santiago San Jacob No San Jacob Santiago Es Jacobo Jacobo Santiago es una manera De hablar Y estaba Jacobo Y cuando estaba Jacobo Pedro Se acomplejó Y dijo No Por eso te digo Poder O sea El tipo no quería Perder autoridad Por sobre Jacobo No quería que Jacobo Lo dejara de Tener en cuenta Como un referente Y dijo No Mejor me voy a lavar Las manos Como se las lavaban Estos De lo cual No había problema No había problema De hacerlo Pero lo que pasa Que el tipo Lo hacía En conciencia De que él Estaba haciendo Una distinción Entre él Y Aquellos A lo que Él mismo Pedro había dicho A ellos También se les Impartió El Espíritu Santo Y lo único Que les hemos Encomendado Lejos de la circuncisión Lejos de observar La ley de Moisés Lo único Que les encomendamos Es que no coman Ahogado O sea Este animal Con sangre Y O sea Les dieron Una regla De dieta Y una Abstinencia De la promiscuidad Sexual Sí Esas fueron Las únicas Advertencias Y hay una más Por ahí Que ahora No me la acuerdo Pero digo Eran tres cositas Muy sencillas Que cuando lo recibieron Los gentiles Dijeron Se murieron De la risa Dijeron Acá no pasa nada Esa era Tres De alimentos Sacrificados A ídolos Ah Sí Sí Los sacrificados A los ídolos El asunto De la sangre Y el asunto A la fornicación Ah pero mira Ahí Ahí Richard Ya vas viendo Que había una iglesia A la cual Iba Jesús Que era el templo Y los patrones De Jesús Eran Pues precisamente Los fariseos ¿No? Sí O sea Ellos eran los jefes Y por eso Él dice Mira Lo que ellos digan Háganlo Porque están En la cátedra De Moisés Dice Sin embargo No hagan Como ellos ¿No? Y aparte Cuando habla Con la mujer En el pozo Le dice Sin embargo La salvación Se origina De los judíos Dice Porque a ellos Se les encomendó La escritura Entonces El samaritano De buen corazón Estaba viendo En su iglesia Samaritana Sin embargo La salvación Se originaba En el templo Ahí estaba La escritura Y la enseñanza Correcta El samaritano Estaba adorando Lo que no conocía Porque no tenía La escritura O sea Que tenía La escritura Pero aparte Tenía la mezcla Que tú dices El conocimiento Del samaritano Y las ideas De samaritano Por eso Los samaritanos Y los judíos No se querían ¿No? Sin embargo Jesucristo dijo Acá en este templo Físico Acá está lo bueno O sea Lo que es correcto Sin embargo Tú ahí puedes ver Cómo cuando Pasa todo lo de Jesús Esa casa Queda abandonada Y ahora Hasta los gentiles Entran En esa casa Física Que es la iglesia Nuevamente Vuelve a surgir Ahí Una casa Física A dónde ir Y de quién Recibir instrucción Ahí estaban Los jefes Ahora sí Ahora ya Cuando Jesús Se fue Hasta Pablo Estaban reunidos Literalmente Para no dejarlo En el aire Estaban reunidos En el aposento alto A cuarenta A cincuenta días Ahí estaba Toda la autoridad ¿No? Y se manifestó Se manifestó En ese edificio Y después Pablo También habla De que cuando Estén reunidos Y que Se levante uno Que el orden Que ándale Ya se dieron Instrucciones Ahora Esa iglesia física No solamente No solamente estaba En Jerusalén Sino que también Se dispersó Por eso Tanta carta De Pablo Entonces Aquellas iglesias Pequeñas físicas Si eran En realidad Superiores A las otras Iglesias físicas De otras creencias Porque nunca Dejó de haber Diferente tipo De religión O sea Que si es Por una parte Lo bueno Lo espiritual Pero fue acompañado También De la iglesia Física Ahora bien Las iglesias De hoy Pues ya se ve Claramente Que traen Un desastre Y no pueden ser Elegidas Entonces Quedamos en que Para ti No hay Ningún Templo Elegido Ni ninguna Autoridad Como en aquella época Institucional No No Si exacto No Pero que La oveja Conoce la voz Del pastor Y que El pastor Este Da Y ahora Que hacemos Con aquellos Escritos De Pablo Donde dice Tantas veces Síganse Reuniendo Estimulense A las obras Excelentes No se junten Con aquel Que llamándose Hermano No haga esto Si en la congregación El fulano Se porta mal Retírenlo Para que aprenda Pero sabes que Después Vuelvanlo a aceptar En la congregación Pero entonces Todas esas frases Y todos esos Argumentos O todos esos Para ti Eso ya queda Obsoleto Ya no hay De donde Expulsar a nadie No, no Pienso que Se puede dar Por ejemplo Tranquilamente Tranquilamente Un edificio Un edificio Que inclusive Puede ser Una iglesia Católica Una catedral Particular Puede que sea Centro de convocatoria Donde se manifiesta Donde se manifiesta El poder Del Espíritu Santo A mí eso ya Me parece muy acá Eh, bueno No, no, ya no Podría pasar Podría pasar No, no, no Pues es como si me dijeras Que Que ahí en Adelitas Mientras está bailando En el tubo La mujer Si podemos hablar De Jesús Pues va a llegar También ¿Me entiendes? No, pero ¿Por qué te digo eso? Porque Para que eso sea tal Debe haber una conciencia En esa congregación De que No guarda Ninguna relación El contexto físico En el que están Con el Espíritu de Dios O sea Que es una cuestión Circunstancial Por lo mismo Pienso que Una denominación religiosa Puede ser portadora de luz Dependiendo Del grado de necesidad De De la conciencia humana En un momento En un periodo histórico Pero puede Inmediatamente Pasarle lo que le pasó A Pedro O sea Porque Pedro Si vamos a la historia De Pedro Tuvo un momento En el que se cayó De la conciencia Bueno Ahí dejó de ser Ahí dejó De Por más que Donde estuviera Pedro Donde estuviera Pedro Cuando estaba No en sintonía con Dios Ahí no valía la pena Reunirse Entonces no había La fisicalidad del lugar Estaba siempre Avalada O autorizada Si es que Dios allí Comulgaba Pero si Dios no tenía lugar Porque Lo negaba El líder Le negaba La entrada Entonces ese lugar Físico No tiene ninguna Consecuencia Entonces puede Haber lugar Físico Con Este Agencia Espiritual Pero No depende De la fisicalidad Pero el punto fue Que si lo hubo Durante bastante tiempo Hasta que Se disolvió todo On and off Porque viste Que los corintios Enseguida Estaban fracasando Los O sea Si y no Te quise decir Como que llegaron Llegó un tiempo En que si estuvieron Pero ya después Todos Todos Algunos estaban Y otros a medias Y otros Y después Como te decía Habla Pablo De los que Estaban entre nosotros Pero no Creo que es Juan El que habla Los que estaban Entre nosotros Pero que no eran De nosotros Entonces ¿Qué hacían ahí En ese lugar físico? Y Algunos de ellos Seguramente Caían en ese esquema De que bueno Déjalo ir Pero después Vuelve a recibirlo Para Pero Sin embargo Había unos que ya Pero Pero vamos Pero vamos viendo El asunto sería Entonces De que Estamos Tú y yo Ahorita Estamos viviendo En esa época Estamos en la ciudad De Corinto Entonces Tú vas a esa iglesia A ti te llegan Las cartas de Pablo Entonces Yo te digo a ti Oye hermano Pues yo también Ando buscando a Dios Entonces Pero Hay más iglesias Aparte Y otras creencias Y nazarenos Y todo lo que tú quieras En esa época Entonces Tú tenías la obligación De decirme Bueno En espíritu y verdad Lo tienes que buscar Pero tú tienes que Venirte acá A la iglesia Mía Porque acá está Pablo Acá está la enseñanza Tendrías que hacer eso ¿No? Y justamente Pablo advierte Y dice ¿Pero qué Dicen? ¿Qué están diciendo Aquellos que dicen Yo soy de Pablo Yo soy de De Apolos Pero entonces Tú me ibas a dejar A que yo fuera La iglesia que quisiera Y te fijas Y te fijas En la legata Que yo te traigo ¿No? Sí, sí Pero por eso Te quiero agarrar En curva toda Pero te quiero decir eso Tú estarías obligado A decirme Bueno Aquí Y yo estaré portándome mal Diosito Tú me dices a mí ¿Sabes qué? Diosito Pues tú sabes Que me estoy Eventando a la vecina Pero yo le tengo Que decir a este amigo Que venga a la iglesia Porque aquí estás tú O sea Sí, ¿no? Es como Judas ¿No? Sí ¿Sabes qué? Acabo de traicionar a Jesús Pero mira Ve y escúchalo tú Por tu parte Pues yo ya estoy acabado Pero tienes que ir A escuchar a Jesús Es lo mismo Que en aquella época Pasado O sea Yo estoy fregado Por decirlo así Hasta me voy a salir yo Pero si tú quieres Conocer a Dios Ve ahí a ese templo Donde está el hermano fulano Yo creo que Pero no vayas a ir Al templo de enfrente Porque allá están Los saduceos Y esos no saben Nada de Dios Creo que vale la pena Reflexionar Juan 3 El capítulo 3 El encuentro con Nicodemo ¿No? Ese encuentro Y allí Jesús Este Habla De que Del Del Volver a nacer ¿No? Volver a nacer Y nacer Del espiritual Yo creo que El fruto del espíritu O sea Aquel que cree No se pierde Y tiene vida eterna Ese forma parte Del cuerpo de Cristo Y puede ser Un David ¿No? Puede errar el camino Pero Es esa Es esa Nueva criatura Que Forma parte Del El cuerpo de Cristo Por supuesto Cuando erra el camino Tiene que volver Pero Creo que hay contemplación Para ese tipo Dice No te pido Que los apartes Que los quites Del mundo Sino que los libres Del mal Es una suerte De protección Y creo que Creo que aquel Aquel Que mantiene Una experiencia Una conciencia Trata De Alimenta Por así decir Ese Ese Niño Espiritual Experimenta Este tipo De protección Que Jesús Demandó Del padre O pidió Del padre Para con Los nacidos Del espíritu O sea Preservarnos Del mal Así todos Estamos en el mundo Y así todos No hubo ninguno Sin mancha ¿No? Él mismo lo aclara Ahí en la En la charla Con Nicodemo Dicen Bueno Solo hay uno ¿Por qué me llamas Bueno? Este Y el propio Pablo Con todo lo que sabía Decía Bueno Tengo una Espina Tengo una Una mancha Y Dios le dijo Bástate Mi gracia Como diciendo Perfecto No vas a ser Perfecto No vas a ser Pero en mi gracia Está la perfección Entonces O sea Me parece Que no es Una Una Contradicción Tan Canceladora ¿No? O tan Cerradora De Conciencia Bueno Pero Si O sea En este momento Deberíamos tener Un lugar Al que acudir Físicamente Para poder Conectar Con la verdad Y yo estoy diciendo No Tiene que haber Un espíritu Y ese espíritu Es el espíritu Que Dios mismo Te da En tu bautismo O en tu Nacimiento espiritual Ese misterio Que no sabemos De dónde viene Ni a dónde va Como el viento Del que hablaba Jesús En Juan 3 Y eso Ese es el que Engendra El cuerpo De Cristo El que está En ese En ese espíritu El que vive En ese espíritu Vive en el cuerpo De Cristo Y el que Enfoca En una materialidad Obviamente Se está alejando Porque por eso mismo Ahí se lo preguntó Nicodemo Le preguntó La parte material Dice ¿Cómo puedo Meterme físicamente En el vientre De mi madre Y volver a nacer? No, no, no Si no es física La cosa Hermano No es físico No sé No sé si Conmueve Pienso estar muy acertado No, eso te lo digo Te lo digo en broma Pero bueno Ahí 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 El fruto Por así decir De mis lecturas Bueno Pablo Buen nombre El tuyo Pablo yo Voy a cerrar Por una cuestión De que Este El tiempo Ya que estoy Por acá Es demasiado Para mí Creo que voy Cuestión de Cuatro horas O una cosa así Y ya Sostener un diálogo Me representa Un físico Agotamiento El espíritu está pronto Pero la carne es débil La carne es débil Bueno Un gustazo Compartir esta charla Te mando un abrazo Muy grande Un agradecimiento Por integrarte Por Por darme Esta pequeña Patada Ya En el que yo iba cerrando Como para seguir Reflexionando Pensando Haciéndonos preguntas Interesantes Penetrándonos un poco más Eso nos invita A mí Por lo menos Nos invita Al mayor estudio Estas preguntas Estas preguntas Así un tanto Un tanto No diría Incómodas Pero Me parece que son Generadores De cierto Nos ayudan A detenernos Un momento Y decir Aquí hay Para aprender Así que Te agradezco Mucho Pablo Y Estamos por acá Hasta una próxima Vale Y habla más De la tierra plana Bueno Vamos A ver si me logran Convencer Ya pronto Cualquier día Te saco Tengo La ligera Sospecha Y creo que No me equivoco Pero Nunca 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 Se va A A aceptar Que la tierra Sea plana Ni por un lado Van a O sea El que ya Se va haciendo Terraplanista Es muy difícil Que te acepte El globo de vuelta Pero Lo veo Y casi casi Imposible Imposible Solamente Ya alguien Que por malicia Ya por algún Beneficio Digo Sabes que Pues No sé Pero es muy difícil Me retracto Y como que No pues Ya se hizo Como una brecha Muy grande No Pero creo que Nunca va a pasar A mayores Así se va a quedar La cosa El sistema Va a seguir Siendo globalista Si Obvio Ya te quiero dejar Pero mira Richard Ahí Estaba un noticiero Y Y vean como La patrulla Va siguiendo Esta camioneta roja Por el freeway Y no sé qué Y que crees Que tenía la pantalla Arriba En vivo Y lo decía Imagen satelital Si 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 O sea Que el satélite Iba siguiendo La persecución Y nadie dice Nada Nadie dice Como lo hace El satélite A que satélite Te conectas Tu Richard A cual Te has conectado Mira Me tocó poner Las antenas De DirecTV En su momento Y me acuerdo Charlando Con el Técnico Que sabía Un poco más Que yo Y bueno Me estaba Iniciando En el asunto Y me decía Bueno El satélite Está Y me indicaba Un ángulo Y una dirección Y un punto cardinal Y más o menos Ahí estaba El satélite Así que Hay un montón De cosas Que Creo que Muchos Se afanan En Intentar Explicar Y se compenetran Porque tienes Porque tienes Que entrar A Acumular Conocimientos En cuanto a Satélites Y después El otro Te va a hablar De la Reflexión De la luz Y son Todos Campos De estudio De gran Gran Magnitud De gran Desarrollo O sea Hay Muchos libros Mi hermano Hablaba por radio Tú podías poner Una antena Así En pico Para arriba Y agarrar Muchas estaciones Pero dice No Pero una Direccional Pero Las antenas Direccionales Esas te agarran Canales más lejos Y si había Unas antenas Especiales Que esa La tenías que dirigir Hasta que agarraba La frecuencia O sea Que un platito En Argentina Se llama radio Aficionado Un platito De DirecTV Que tengas que dirigirlo No hace ninguna Diferencia Con ninguna antena Al final Es una antena Es improbable Claro Pero yo Yo no lo puedo Digamos Tampoco Tenía todo Toda la información Es que Yo creo que Mucho Tierraplanista Proponente De Tierra Plana Siente Como una responsabilidad De salir a aclarar Absolutamente Todos los cabos sueltos Es imposible Porque te vas a pisar En tu propio discurso Vas a terminar Diciendo estupideces O sea Te vas a tratar De O sea Hay cuestiones Que uno no las No todo se entiende O sea No puedes ser un experto En tema De la luz Porque de última Los estudios De la luz Más A fondo Los ha hecho El heliocentrismo O sea No hay un terraplanismo De la luz En nada De la mañana Ese es el problema Que me pasa Con muchos Bueno Últimamente Estoy trabajando Tanto por necesidad Que me tengo que O sea Soy experto En la luz Soy experto En antenas Soy experto En láser Sé cómo se maneja Un láser Soy experto En fotografía Porque puedo avalar Las fotografías Que tomó Tolland Desde acá Soy experto En cómo se llama El péndulo De Foucault Soy experto En el experimento Este Y empiezo Soy experto En la atmósfera En lanzamiento De cohetes Sé toda la historia De el elocentrismo Sé de Galileo Sé si le quemaron Las patas Si no le quemaron Las patas Sé quién es el que Propuso la gravedad Y en qué año Y bajo qué circunstancias O sea Esperá Hermano Vas a escribir Una enciclopedia Completa De desmentir Y nunca vas a acabar Te la vas a pasar Hablando Y hablando Y hablando Entonces Yo creo que A ver Es como Querer Comer todas las comidas Todos los días Oye Richard Este Ya Ya quiero que te vayas Para que descanses Pero Qué curioso Como empezó todo Cuando estabas Con el Iru Y Iru Yo pienso Independientemente Del tema Del que hable Sea tierra plana O lo que sea Esas personas ¿Qué les pasa Compa? ¿De dónde sacan Tanta Energía Tantos datos ¿Cómo se acuerdan De tantas cosas? Obviamente Chocó contigo Porque tú Traías La idea De que Hay un escrito Que No es tan fácil De descartar Sí, sí, sí ¿Verdad? Es que tú lo explicaste Muchas veces O sea ¿Cómo vas a descartar Este escrito? Está muy difícil Entonces tú No podías Desprenderte Del escrito Y él No lo puede Asimilar Sí, sí Pero Más que Choque Hubo conversaciones En privado Entre él y yo Donde yo Le expresaba Mira Yo voy a empezar A Hemos compartido Una experiencia Juntos Hemos Hemos hecho Un trabajo Enorme Especialmente Tú Iru Lo que decías ¿No? Esa Esa suerte De haber En materias De De las discusiones Que Del terraplanista Iru Ofició Como una suerte De Leonel Messi Y en todo caso Este Uno Porque Él también No digo Que no fuera natural Su capacidad Pero además Se cultivaba Y Hacía un esfuerzo Muy grande Tal cual Un Cristiano Ronaldo Que se yo Por usar la analogía Del fútbol Entonces Este Uno Buscaba Asistir Un poco Asistir A esa Al trabajo Que estaba llevando Adelante Iru Con Con Mucha solvencia Y demás Entonces Para mí Fue un Privilegio Y Lo disfruté Muchísimo Y además Disfruté De El El cariño El afecto El acercamiento El calor Humano Del Señor Landucci Pero en su Momento Le dije Mira Yo voy a empezar A hablar Yo sé Que es un Tema En el que Vamos a Diferir Y es Diametral Por lo tanto Yo sé Que la Invitación A NUR Para todos Está abierta Para mí Que me la vas A seguir Haciendo siempre Pero yo No voy a ir A A Un Territorio Que te Vaya A resultar Un impedimento Para desarrollar Para Llevar adelante Tu Directo O sea Tus directos Tu trabajo Y yo voy a empezar A enfocar por aquí Donde seguramente No Vamos a poder Comulgar Eso Eso se habló En privado De antes Por una cuestión De no dar Una sorpresa De meterme A un directo De ir Acabas de decir Que algo De la Biblia Con lo que yo No estoy de acuerdo Vamos a ponernos Eso Porque La verdad Es que Eso Lo hablamos En persona En Barcelona Nos sentamos Un rato juntos Y nos morimos De la risa Nos terminamos Dando un Abrazo Mira Entre argentinos Hay Besos En la mejilla Entre hombres No recuerdo Si terminó En eso La charla Pero En un abrazo Seguro Y aparte Entre Entre risas Porque Digamos Había Mucho cariño En función Del Terreno Por así decir Conquistado El terreno O Tan siquiera El camino Recorrido Y No era Para Despreciar El Afecto Mutuo Y demás Pero Y Yo le he dejado La Advertencia Tanto a él Como a Sus más allegados Les he dejado La advertencia En el buen sentido No una advertencia De tarjeta roja Sino una advertencia De invitación De que Lo que yo digo Para mí La tierra plana Es un despertar Espiritual Y Remito Al texto Que dice Que La obra Que Dios Ha comenzado Quizás tú lo sepas Mejor que yo Pero la obra Que Dios Como dice Ha comenzado Esa la voy a Comenzado No sé si estoy citando Muy bien Pero a ver Estoy seguro De que Dios Que ha comenzado En vosotros Una labor Tan excelente Como la que comenzó El día que el señor Landucci El día que su Séquito De amigos Este Comenzó a hablar De la tierra plana Comenzó en vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Cristo Jesús O sea que Estamos en una En una En una sala de espera En su momento La muchachada No 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 puede No puede desandar Un camino No A pesar de que yo Acuse a alguno U otro De Michael Jackson Y de Moonwalkers Y que van como que Dado vuelta Pero caminando Para atrás Esa es mi manera De provocar También Tirar una piedra Donde por ahí Un Landucci Te dice No Pero todo esto Es promoción Religiosa El tema de la Biblia Es una Una pedrada Que me llega a mí La tomo Y digo Bueno Eh Excesivo Y yo digo lo mismo O sea yo devuelvo Pedra Pero A ver Creo que En el fondo Es este Se comenzó Una buena obra Y Y se irá Perfeccionando La mía también No No Yo no Pretendo estar Mucho más cerca Creo que Las proximidades Al día De De Cristo Jesús Por parte De cualquier ser No se pueden medir En distancia Estamos todos O igual de distanciados O todos ya llegamos A la perfección Dale pues Te dejo Para que descanses Dale un abrazo Muy grande Pablo Gracias por participar Más directos Porque también Te pierdes Sí Sí Gracias Gracias por ese Por ese apoyo Amigos Aquí En el chat Les mando Un abrazo Muy grande Y voy Cerrando la Transmisión Por acá Sale Hasta la próxima Pablo Y amigos Gracias por ver el video Gracias.